Dice el supuesto 3. La sociedad Alfa se dedica a la construcción y explotación de una confesión administrativa cuya principal actividad es la explotación de un edificio o oficina pertenecientes a una importante administración pública. Entre el año 0, fecha de adjudicación de la confesión y el año 10, fecha de finalización se han producido los siguientes hechos con incidencia en la contabilidad. Año 0, la sociedad decide presentarse al concurso convocado por la administración para la adjudicación del contrato de mantenimiento de un edificio. El edificio, en el momento de la licitación, tiene un valor de mercado de 12 millones de euros. La sociedad prevé que, en el momento de la reversión, deberá realizar unas nuevas actuaciones en el edificio por valor de un millón de euros. El piego de condiciones del concurso establece que la sociedad adjudicataria tiene que proceder a la rehabilitación total del edificio, incluida la elaboración del proyecto de obra, y, a cambio, recibirá un canon anual fijo de 650.000 euros. Durante los años de duración de la confesión, a contar desde el momento en el que el edificio pudiera ser utilizado. A efecto de presentarse a la licitación, la sociedad contrata un bufete de abogados que, por razón del asesoramiento, le factura 36.000 euros. Dice por aquí, el 31 del 12 del año 0 se produce la firma del contrato de concesión. En esa fecha, la sociedad alfa se ve obligada a aportar una finanza de 250.000 euros que documenta bajo la forma de aval bancario. El banco cobrará una comisión de un 0,2% anual a 31 de diciembre de cada año como gasto de mantenimiento del aval, venciendo la primera a 31 de diciembre del año 1. Año 1. Con fecha, 1 de enero, se procede a la escrituración pública de la confesión, gasto de notaría de registro de 3.000 euros. El 1 de marzo, la sociedad solicita y obtiene un préstamo de una entidad bancaria con objeto de financiar la reforma del edificio. Las condiciones del préstamo son las siguientes. Nominal, 5 millones de euros, reembolsado de la financiación, plazo 7 años, interés fijo del 4% anual pagadero el 1 de marzo de cada año, gasto de apertura del préstamo 10.000, que se minurarán el nominal entregado. Más cosas que tenemos por aquí. A efecto de lo perceptuado de la norma de valoración 9 del plan de contabilidad, se informa que el tipo de interés efectivo de la operación, teniendo en cuenta los flujos de caja, es de 4,29063887. Interés que está más calculado, pero evidentemente en un examen no te va a poner a calcularlo, se supone que está bien, pero ese interés no es correcto. Con los fondos del préstamo, inicia la rehabilitación del edificio. A 31 de diciembre del año 1, la sociedad había abonado las siguientes cantidades. Pues tenemos las siguientes cantidades. Dice a una constructora externa a 2,5 millones de euros por certificaciones de obra ya ejecutadas. Además, con medios propios, personal y adquisición de materiales, había desembolsado 350.000 euros para el desarrollo y gestión de la obra, complementario a la anterior. Año 2. A 1 de marzo abonado intereses correspondientes a la primera anualidad. Dice por aquí. Con fecha 1 de julio se finaliza la obra. Con fecha 1 de junio se finaliza la obra. Para ello, la sociedad abona las siguientes cantidades. A la constructora externa 3 millones de euros y, por medios propios, sueldo a personas de adquisición de productos, 650.000 euros. Por distintas razones de índole legal, la sociedad no obtiene licencia de actividad por empezar a utilizar el edificio hasta el 1 de octubre del año 2. Abona adicionalmente 50 euros en conceptos de gasto de determinación de la licencia. Con fecha 1 de octubre el edificio está en condiciones de uso, la Administración empieza a ocuparlo y entrará en pleno rendimiento el 1 de enero del año 3. El 31 de diciembre la sociedad recibe el canon que corresponde a la parte proporcional del año 2. Año 8. Con fecha 1 de marzo se procede a la cancelación del préstamo pendiente abonando los correspondientes intereses, los gastos notariales de cancelación ascienden a 25.000 euros abonados en efectivo. Año 10. El 31 de diciembre finaliza el plazo de la concesión. Para poder revertir el bien a la Administración correspondiente, la sociedad ha tenido que realizar una serie de obras adicionales en el edificio por valor de 750.000 euros. Se cancela el abar con la entidad de crédito para lo que se abona la comisión de gestión y 5.000 euros en concepto de gasto de cancelación. Trabajo a realizar contabilidad de sociedad alfa todas las operaciones relacionadas con la concesión recogidas en el enunciado para los ejercicios 0, 1, 2, 8 y 10. Para resolución de este supuesto es necesario que utilicen las cuentas de los grupos 8 y 9 de esplanza de contabilidad. En el caso del opositor estime que en alguno de los puntos de los apartados anteriores no es preciso realizar ninguna anotación contable, deberá hacer lo que están. El opositor deberá hacer la extracción de las consideraciones fiscales derivadas de las operaciones. Bueno, pues nada, pues si te está descontabilizando todos los datos que te están dando ahí, siguiendo el orden que nos dan. ¿Sí? Vale, pues nada, pues empezamos viendo cosas. Vale, dice aquí. La sociedad alfa se dedica a la construcción y explotación de una concesión administrativa, cuyo principal actividad es la explotación de un edificio de oficinas pertenecientes a una importante administración pública. En el año 0, fecha de adjudicación de la concesión, bueno, entre el año 0, fecha de adjudicación de la concesión, y el año 10, fecha de finalización, se han producido los siguientes hechos con incidencia en la contabilidad. Vale, pues empezamos. Año 0. Dice, la sociedad decide presentarse al concurso convocado por la Administración para la adjudicación y contrato de mantenimiento de un edificio. El edificio, en el momento de la licitación, tiene un valor de mercado de 12 millones de euros. La sociedad prevé que en el momento de la reversión deberá realizar nuevas actuaciones en el edificio por un valor de un millón de euros. ¿Vale? Bueno, ahí en principio esos 12 millones, pues es un dato que se está dando. Nosotros esos 12 millones, en principio, no tenemos por qué utilizarlos. Lo que sí tenemos que utilizar después es el millón ESO. ¿El millón ESO a qué os suena? ¿El millón? ¿Alguien le suena a ese millón o no? Efectivamente, provisión por desmantelamiento, retiro, rehabilitación. ¿Sí? Como te lo está dando, habla de la concesión, pues entendemos que será mayor importe de la concesión. ¿Sí? Vale. En el momento de la revisión deberá hacer una nueva actuación en el edificio por valor de un millón. Luego, el pego de condiciones del concurso establece que la sociedad adjudicataria tiene que proceder a la rehabilitación total del edificio, del edificio no obra, si a cambio recibirá un canon fijo anual, un canon fijo de 650.000 euros. Se supone que eso lo recibe, o sea, por hacer la obra, se supone que todos los años le va a dar la administración 650.000 euros. Por eso, si te da, entendemos que es un ingreso. ¿Vale? Ya veremos cómo se contabiliza. Durante los años de duración de la concesión, a contar desde el momento en el que el edificio pudiera ser utilizado. Vale, estamos leyendo el año cero pues para ver lo que vamos a hacer. ¿Vale? Vale, luego dice, a efecto de presentarse a la licitación, la sociedad contrata un bufete de abogados que por razones de asesoramiento le factura 36.000 euros. Bueno, ahí tenemos unos gastos de abogados. ¿Vale? Los gastos de bufete de abogados y todo eso. La pregunta que nos tenemos que plantear es la siguiente. Si yo me hubiera, o sea, si yo no me hubiera presentado a la concesión, ¿tendría esos gastos? Pregunto. Si yo, si la empresa no se hubiera presentado a la concesión administrativa, ¿tendría esos gastos de 36.000 euros de licitación, o sea, por el de abogados, de gastos por razones de asesoramiento? ¿Sí o no? Seguramente me abstendría, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues un indicador de que podría ser mayor importe del inmovilizado, ¿no? Porque estamos, suponemos que vamos a contabilizar una concesión administrativa, ¿no? Podría considerarse como mayor importe del inmovilizado. Claro, pero esto es una concesión administrativa que en principio está sujeto. Puede ser que te la concedan, puede ser que tú te hagas todos esos gastos y luego no te la concedan. Si no te la conceden, pues a la cuenta de resultados. Si te la concede, mayor importe de la concesión. Entonces, nos decían, porque a él se presente una concesión administrativa. Se supone que como esta empresa se va a presentar a lo mejor 20 más. A alguien se la darán, ¿no? Pero claro, tú para hacer eso necesitas evidentemente presentar unos papeles. Esos papeles, a lo mejor si tú no sabes hacerlo, pues evidentemente tendrás que contratar, como en este caso ha hecho, contratar un servicio de abogado, un bufete de abogado y le ha costado el bufete de abogado 36.000 euros. Otra empresa, pues seguramente que si quiere presentar, pues tendrá que hacer lo mismo, salvo que ellos sepan hacer todo el papel de abogado legalmente, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos dos opciones. Si le conceden la concesión, sería mayor importe del inmovilizado, ¿vale? Si no se concede la concesión, se llevaría a la cuenta de, a una cuenta de pérdida de ganancia. Servicio de profesores independientes se quedaría ahí. ¿Sí? Eso es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos un gasto, ¿vale? Si se le concede la concesión, se supone que se activa. Si se supone que hay indicios de que no se la concedan, pues evidentemente no se activa, si se lleva una cuenta de resultado. ¿Vale? ¿Sí? Vale. El 31 de 12 del año 0 se produce la firma del contrato de la concesión. En dicha fecha, la sociedad alfa se ve obligada a aportar una finanza de 250.000 euros que se documenta bajo la forma de aval bancario. El banco cobrará una comisión del 0,2% anual a 31 de diciembre de cada año como gasto de mantenimiento del aval. Vencimiento de la primera el 31 de diciembre del año 1. ¿Vale? Se supone que aquí al 32 de diciembre se le concede la concesión, ¿vale? Por lo tanto, los gastos que tenemos, los gastos de abogados, pues se podría, como estamos dentro del mismo año, bueno, pues si queréis, en vez de pasarlo por la cuenta de gasto y luego activarlo, pues directamente lo lleváis a una cuenta a una cuenta de inmovilizado, ¿sí? ¿Vale? Y luego ya, cuando se supone que se produce la concesión, pues la dais de baja, que existe una consulta, ¿vale? Una consulta del Bicard que todos estos gastos de concesión administrativa y todo esto, ¿vale? En principio se lleva una cuenta si hay indicios de que existe una probabilidad alta de que te concedan la concesión, se lleva una cuenta directamente a una cuenta del grupo de inmovilizado, ¿vale? Se puede poner por gastos de concesión, por ejemplo. Y luego, cuando te conceden la concesión, das de baja y pones concesión, la das de baja a esa cuenta y la pones a la cuenta de concesión administrativa, ¿sí? La consulta que te dice es que si hay indicios y una probabilidad alta de que te den la concesión, pues en vez de llevar una cuenta de gasto, lo que haces la lleva a un inmovilizado y luego, pues una vez que te concedes la concesión, pues la das de baja. Que no te la concedan por lo que sea, porque si la has metido en cuenta de inmovilizado, pues la llevas a una cuenta de gasto, la das de baja. Después, una 623 a una 20X, ¿vale? Puedes hacer gastos de concesión, al principio, si crees que existe una probabilidad alta que traes, pues la activas, porque existe una consulta que te dice eso. Lo llevas a una cuenta del grupo 20, una 20X, por ejemplo, y le pones gastos de concesión a banco. Luego, si te la conceden, lo que haces es la das de baja hasta gastos de concesión a concesión administrativa. Que no te la conceden a lo mejor porque por lo que sea, por lo que haces la das de baja a la 206 y a una 623, servicio profesional independiente. ¿Vale? Vale, y luego tenemos el aval, el aval bancario, o sea, la fianza. ¿Qué ocurre aquí con la fianza? La fianza se supone que es un aval. Un aval, no existe un movimiento de dinero, un aval es un documento que se supone que te da el banco en el sentido de que si tú no pagas, el banco se hace cargo de esos pagos. ¿Vale? Por lo tanto, no hay un movimiento de dinero. Quiere decir, el hecho de que hay un aval, una fianza que está representada por un aval, no es que le estén pagando 250.000 euros como fianza, ¿entendés? No, es un documento, tú lo que haces es un documento que va al banco y el banco te avala. Es un documento, no hay un movimiento de capital. Luego, el día de mañana, si no se cumple, por lo que hace en la otra parte, ejerce el aval y le cobra al banco. Si no te puede cobrar a ti, el banco se cobra. ¿Qué te cobra el banco por eso? Por unas comisiones. Nosotros, con respecto a la aval, vamos a ir contabilizando solamente las comisiones porque no hay que contabilizar, no hay un movimiento real de dinero, no una fianza que sale el dinero de tu bolsillo. Una aval es un documento, no hay movimiento de capital hasta que no se ejerza. Es un documento, ¿vale?, en los cuales, si no paga la empresa, ¿vale?, pues se supone que, o sea, si no hace bien la empresa, los trabajos, lo que sea, una fianza, ¿vale?, pues se supone que lo ejerce, pero no hay un movimiento de capital. Por lo tanto, no tenemos que contabilizar nada de fianza ni nada de eso, ¿vale?, ¿por qué? Porque no hay un movimiento de dinero, hay un documento, ¿vale?, los documentos, un documento, evidentemente, es como si fuera una escritura, eso no se contabiliza, ¿vale?, un documento, me refiero al documento en sí de la aval, ¿vale?, no hay un movimiento de capital. Solamente tenemos que ir contabilizando, que eso sí, hay que ir pagándolo, las comisiones que te genere la aval que es cada 39 de diciembre. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar a ir contabilizando cosas. Vamos a contabilizar primero los gastos esos de la asesoría, ¿vale?, estamos en el año cero, no hay poco de estar dando ninguna fecha, no sabemos qué fecha exactamente, pero bueno, vamos a contabilizar el asesoramiento por el bucete de abogado. Primero, así, entonces estamos en el año X0, ¿vale?, vale, vamos a ver, año X0, ¿vale?, por el asesoramiento asesoramiento del bufete, ¿vale?, como digo, existe una consulta, una, existe la consulta 3 del Boicac, Boicac 99, ¿vale?, más o menos lo que te voy a decir esta consulta es que, ahí creo que en esa consulta había una explanación, era por una explanación o algo de eso, ¿vale?, pero bueno, que se puede aplicar también en este caso, lo que nos viene a decir más o menos es que si tú tienes indicios de estos gastos previos a la concesión, si hay indicios de que te la van a aportar, pues se lleva una cuenta de un activo, ¿vale?, otra opción, pues bueno, otra opción podría ser, pues bueno, eso podría pasar también, podría coger, coger y lo lleváis a una cuenta de gasto y luego cuando concedáis la subvención, pues ponéis trabajo realizado para inmortizar en tángilo y lo lleváis a concesión administrativa y ya está, ¿vale?, sería otra opción también, bueno, como estamos aplicando ahí la consulta, se supone que hay indicios de que te lo van a conceder, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, ¿vale?, como os digo, otra opción sería 623 a banco y luego pues la activáis, la 20X, ¿vale?, la estoy dando una cuenta inmovilizada intangible y ponéis gastos de concesión o gastos de licitación, ¿vale?, gastos de concesión o de licitación a la 572, banco, cuenta corriente, ¿vale?, como digo, esto está en una consulta, se puede aplicar la consulta que por ahí te lo voy a cargar 95 días, vale, los gastos eran de, el importe de los gastos eran 36.000, vale, 36.000 y 36.000, ¿vale?, vale, estoy, como digo, en el año X0, vale, luego, el 31 de diciembre, el 31 de diciembre del X0 se supone que te conceden la concesión administrativa, vale, 31 del 12 del X0, concesión administrativa, vale, la concesión administrativa, pues sería la 2.02, concesión administrativa, ¿vale?, y aquí ponemos, doy de baja la 2.0X que he puesto arriba, gastos de concesión o gastos de licitación, gastos de concesión, que se supone que son los 36.000, y luego es, y luego además, la 1.043, el millón de euros que se supone que tiene al final de la concesión, que sería provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación, provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vale, que sería un millón, por lo tanto, esto se me queda contabilizado por un millón 036.000. ¿Hasta aquí bien? Sí. Bueno, para qué estamos aplicando, si queréis ponerlo, pues la norma, la norma registró de valoración sexta, sexta del plan general de contabilidad, ¿vale?, y por otro lado también te manda la norma segunda del plan general de contabilidad. Ya tenemos el asiento hecho del año X0, en principio en el año X0 ya no tenemos más cosas que hacer, ¿vale? Siguiente fecha, nos vamos al año 1, año 1, vale, pues nos vamos al año 1, decía el año 1, con fecha 1 de febrero se procede a la escrituración pública de la concesión, gasto de nota de registro 3.000 euros, bueno, pues aquí tenemos el 1 de febrero también gastos de escritura de la concesión, son 3.000 euros, se supone que esos 3.000 euros también es por el tema de concesión, sería mayor importe también de la concesión, ¿sí? Vale, pues los gastos de notaría, el 2 de febrero, ya estamos en el año X1, gastos de notaría, ¿sí? Vale, los gastos de notaría, como digo, serían mayor importe de la concesión administrativa, por lo tanto, la 2.02, concesión administrativa a la 5.72, banco, cuenta corriente, 3.000 y 3.000, ¿sí? Son gastos asociados a la concesión, ¿sí? O sea, yo me tengo que hacer la pregunta siguiente, yo, si no hubiera tenido la concesión, ¿tendría esos gastos de notaría? No. ¿Por qué lo tengo? Pues la concesión, pues forman parte de la concesión, por lo tanto, mayor importe del inmobilizado. Dime. ¿La concesión administrativa ya se ha amortizado desde el 21 de diciembre del edificio? No, porque hasta que no entre en condiciones de funcionamiento, se supone que esto va todo asociado, es un bloque. Yo tengo ahora una obra de rehabilitación, ¿entendés de decir? No, ¿vale? Entonces, la concesión, sí, hasta que no termine la obra de rehabilitación, se supone que no puedo amortizar ni esto ni lo otro. ¿Entiendes lo que voy a decir o no? La concesión, sí, se supone que se empieza cuando empieza a explotar la... ¿Cuándo empieza a facturar? Efectivamente, cuando empieza, digamos, a facturar, claro, porque yo, evidentemente, tengo una hora de rehabilitación, por lo tanto, va todo junto, ¿entiendes? Va todo junto, porque, claro, si no entiendes, por un lado, tienes que llevar la concesión, por otro lado, otra cosa, hasta que no... Tú tienes una obra de rehabilitación, hasta que no empiece, digamos, a explotarse, no tiene sentido que amortices, porque va todo en un bloque, va todo asociado, ¿entiendes? No es decir no, ¿vale? Por lo tanto, hasta que no se termine la obra, ¿vale? Se supone que no se puede amortizar. Vale, siguiente paso. Hasta aquí, esto hemos descontrolizado, la esta de aquí, que era el 1 de febrero. El 1 de marzo tenemos aquí un préstamo. Vale, vamos a ver. Por la concesión del préstamo. Vale, esto se supone que era el 1 de febrero. El 1 de marzo. El 1 de marzo, aquí tenemos un préstamo. Vale, pues nos vamos a las características del préstamo, según nos dice el enunciado, son las siguientes. Tenemos, por un lado, C sub 0, C sub 0, son 5 millones. Se supone que se reembolsa al final. Reembolso al final. N, 7 años. ¿Vale? Es un préstamo americano porque se pagan intereses. Intereses 4% anual. ¿Vale? Se supone que es pagadero cada 1 de marzo. ¿Vale? Gastos de apertura, 10.000. Gastos de apertura. Los gastos de apertura se supone que son 10.000. Y luego, te está dando ahí el tipo de interés. Efectivo, ya sabéis que esto es un préstamo, se contabilizaría a coste amortizado. ¿Vale? Yo, a través de los flujos de interés de caja, saco. Como ahí te está dando el tipo de interés efectivo, que no coincide realmente, pero bueno, nosotros, evidentemente, no lo sabemos. Se supone que vamos a trabajar con 4,29 06 38 87. Que es el tipo de interés que se supone que ellos te están dando. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Vale? Pues nada, pues la concesión del préstamo. La concesión del préstamo pues sería, como se paga a largo plazo, pues sería 572 banco cuenta corriente a las 170 deudas a largo plazo con entidades de crédito. Y aquí serían 5 millones menos los 10.000 de gasto de apertura, se contabiliza costo amortizado, ¿sí? Por lo tanto, tengo que quitarle los gastos. Serían 4.990.000 4.990.000 de gastos. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Sí o no? Vale, pues seguimos avanzando. más cosas que tenemos más cosas que tenemos más cosas que tenemos por aquí. Vale, dice por aquí. Ya hemos contabilizado el préstamo. Más cosas que tenemos por aquí. Dice por aquí. Con los fondos del préstamo con los fondos del préstamo se inicia la rehabilitación del edificio. ¿Vale? A 31 de diciembre del año aquí uno la sociedad había abonado las siguientes cantidades. Pues bueno, vamos a contabilizar las cantidades de esa de ahí a 31 de diciembre. Dice se supone que a una constructura externa dos millones y medio por certificación de obra y ejecutada además con medios personales adquisición de material etcétera había desembolsado 350.000 euros para el desarrollo y de gestión de obra complementaria a la anterior. Bueno, pues vamos a contabilizar eso de ahí. 31 de diciembre del X1 que es la fecha que ahí tenemos. Vale, 31 de diciembre del X1 por las certificaciones de obra ¿Vale? De una empresa externa de una empresa externa ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues en un principio son dos millones y medio ¿No? Vale, pues sería utilizamos la cuenta de construcciones en curso porque se supone que esto dura bueno, si le habéis enunciado viene más adelante dice el 1 de marzo tal, el 1 de julio finaliza en el año 2 si te dais cuenta el 1 de julio finaliza la obra quiere decir que se ha empezado el 1 de marzo y termina y termina el 1 de julio y termina el 1 de julio y finaliza la obra ¿Vale? el 1 de julio ¿Vale? Se va a iniciar el 1 de marzo cuando se supone que te conceden el préstamo ¿Vale? si en el año 2 tienes que quitar el año 2 en el año 2 el segundo párrafo dice con fecha 1 de julio y finaliza la obra te voy a decir pues para saber el pedido se supone que se ha empezado cuando te conceden el préstamo ¿Vale? y se termina el 1 de julio por lo tanto mayor a un año los intereses se pueden activar ¿Sí? A ver Sí Sí Sí, construcción en curso porque todavía no se ha terminado la construcción la construcción se termina el 1 de julio ¿Sí o no? ¿La obra es para rehabilitación de los edificios? ¿Pero los edificios no son tíos? ¿Tiene la explotación de las edificios? Sí, pero es que se supone cuando firma el contrato se supone que ella se va a hacer cargo de esos edificios y si te das cuenta la administración le va a dar o sea, de la obra la administración le va a dar todos los años 650.000 euros al final de año por esa rehabilitación que ha hecho y como un ingreso ¿Entiendes? Aquí no está escribiendo inmobilizado pero si se compromete a rehabilitación se supone cuando él firma el contrato de concesión ¿Vale? ¿Tú le vas a hacer un contrato que es de rehabilitación? Sí ¿Y la rehabilitación que tú vas a hacer la dar de alta se la va a dar de alta como el inmobilizado? Claro, tú lo vas a hacer eso lo vas a dar como costo de incursos una inversión que tú estás haciendo ¿Entiendes? Claro, claro más o menos porque en este caso no se adquiere no se adquiere otras veces cuando lo he visto en la concesión administrativa normalmente se adquirían camiones se adquirían autobuses pero en este caso no se está adquiriendo automóvil ni autobuses lo que se está haciendo es la concesión administrativa el derecho a la explotación de los edificios y tú te comprometes a rehabilitarlo por lo tanto eso para ti es como si estuvieras comprando por eso no estás comprando ¿Entiendes? Ese dinero que tú gastas de la obra te lo meterías como una construcción y luego lo que haces es la va amortizando en el periodo que dura la concesión administrativa ¿Vale? Y a cambio de eso la administración te da 650.000 euros como ingreso al final de cada año ¿Es una concesión administrativa? 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 Claro, te van a dar directo a una prestación de servicios que digamos es la compensación por esa inversión que tú estás haciendo ahí ¿Vale? ¿Vale? Dime ¿Cuál es el asiento de prestado? Sí Espérate a ver El asiento del préstamo Este de aquí Banco a deuda a largo plazo con la entidad de crédito ¿Cuál es el asiento del préstamo? Claro, los gastos son menor importe de todas formas aunque nosotros dijera Hombre, salvo que te dijera que te lo pagan efectivo el importe o sea, que lo pagas tú con tu dinero normalmente los gastos de comisión de apertura a un préstamo son menor importe del préstamo Nosotros cuando hacemos el cuadro ¿Eh? De los cinco millones de los cinco millones De normal siempre tú lo haces esto a costo amortizado sería el importe menos los gastos Otra cosa es que te diga que esos 10.000 euros no los vas a financiar con el préstamo lo vas a financiar o sea, que lo pones de su dinero o lo paga de la caja ¿Entiendes? Es que una cosa es eso y otra cosa es aquí en este caso se supone que se hace esto se contabiliza a costo amortizado normalmente ¿Nosotros qué hacemos con esto? Cuando aparece uno de estos te va la norma 9 la norma 9 te dice que se contabiliza a costo amortizado es decir el importe menos los gastos y esos gastos se reparten tipo inter efectivo en lo que dura la operación en vez de llevar a la cuenta de resultados el año que te confeden el préstamo porque esto es con la reforma que hubo antiguamente en el plan general de la contabilidad que se hacía era 6.069 gastos otros gastos financieros directamente los 10.000 euros pero con la reforma que hubo en el nuevo plan general de la contabilidad no se hace así se hace costo amortizado quiere decir que todos esos gastos los reparten vía inter efectivo en lo que dura la operación son 7 años los 7 años que dura la operación si tú la deuda con el banco son 5 millones si tú la deuda con el banco son 5 millones pero tú en la contabilidad tienes que aplicar la norma 9 ¿entiendes lo que voy a decir o no? claro una cosa es el cuadro del banco y otra cosa es lo que tú nosotros aquí como está contabilizado es como que contabilizas tú no puedes poner 5 millones en la contabilidad porque si no te está acertando la norma 9 la norma 9 te dice a costo amortizado ¿entiendes lo que voy a decir o no? es que no te veo muy convencido ¿sí o no? claro es que esto es una cosa en matemática financiera evidentemente para hacer el cuadro de amortización tú coges los 5 millones pero aquí tienes que aplicar la norma 9 la norma 9 tienes que calcular el flujo neto de caja ¿vale? en función de eso saca el tipo de interés efectivo ¿vale? nosotros cuando tenemos que calcular el tipo de interés efectivo lo que hacemos es 5 millones menos 10.000 10.000 lo metemos como un gasto a los 5 millones que son los 4.995 y de ahí sacamos el tipo de interés efectivo que es el que te están dando ellos que son 0, el 4,29 y sí y luego cuando tenemos que hacer el costo amortizado el primer año cuando hacemos el cuadro donde ponemos el costo amortizado ponemos 4.990.000 no 5 millones ahora si te va al cuadro de amortización del préstamo evidentemente donde ponemos 4.900.000 no son 4.990.000 son 5 millones pero claro ya sería el interés el nominal que te están dando ellos no el tipo de interés efectivo ¿vale? es que son cosas distintas aquí estamos aplicando la norma 9 que te habla de costa amortizado ¿si no? vale vale pues estábamos con la certificación de obra ¿vale? ¿si o no? bueno ha quedado claro Federico ya no sé si te había contestado o no ¿si no? vale la 231 bueno aquí la metemos una cuenta de construcciones en curso del grupo 23 la 231 y ponemos aquí construcciones en curso ¿vale? a la 572 banco ¿vale? el importer que viene de la certificación que son 2.500.000 euros 2.500.000 euros ¿vale? y 2.500.000 euros ¿vale? y ahora 31 de diciembre del X1 ¿vale? por la rehabilitación por medios propios rehabilitación ¿vale? por medios propios ¿vale? y aquí y aquí cuando aparezca esto como digo en los examenes lo típico es primero lo pasamos por una cuenta de gasto y luego lo activamos ¿vale? es lo que se suele hacer aquí en los examenes ¿si? vale pues lo pasamos por una cuenta de gasto en principio son gastos de personal y material como no te especifica pero lo metemos entre el grupo 6 ponemos aquí la cuenta grupo 6 y ponemos gasto de personal y material gasto de personal y material a la 572 banco ¿vale? ¿qué importe tenemos ahí? pues supone que el importe son 350.000 vale pues ponemos aquí 350.000 y ponemos aquí 350.000 ¿vale? y ahora que hacemos pues activamos el gasto activamos el gasto vale pues lo que hacemos es la 231 que sería construcciones en curso a la cuenta 7 7 7 3 7 3 7 3 1 que sería trabajo realizado para el inmovilizado material en curso 50.000 y 350.000 hasta aquí bien hasta aquí bien nos vamos perdidos vamos bien ¿no? vale ahora el 31 seguimos estando el 31 de diciembre del año 1 ¿qué hacemos el 31 de diciembre del año 1? pues lo que hacemos lo siguiente pagamos la comisión del aval se supone que nosotros nos concedimos un aval ¿vale? un aval que nos sirve como fianza que es la fianza que se supone que se va a entregar por la concesión a la administración para que cumpla estos requisitos el banco evidentemente un aval es un documento quiere decir no hay una transferencia de dinero no es que le está entregando dinero a la administración no un aval es un documento supongo yo que se aporta con la concesión administrativa y eso evidentemente no genera ningún asiento contable ¿qué genera asiento contable? pues todos los años el banco te va a cobrar por esas algunas comisiones ¿vale? el aval eran 250.000 euros la comisión que te cobra era de un 0,2% ¿vale? pues vamos a contabilizar la comisión por el aval 31 del 12 del X1 comisión por el aval ¿vale? bueno para este caso serían las 626 servicio bancario y similares a banco 626 servicios bancarios y similares a la 572 banco ¿vale? y eran 250.000 por el 0,2% ¿vale? ¿sí? eso es el resultado del supuesto eran 250.000 el aval y se cobraba una comisión de un 0,2% ¿no? el enunciado venía ¿vale? vale se supone que estos serían 500 euros de comisión por el aval 500 500 y 500 ¿sí? ¿estos se ven o no se ven? vale dime ¿estos de la norma 9 si un aval de interés con mayor importe y con mayor importe ¿estos gastos por aval están llevando a una cuenta de gastos? no los gastos por aval están llevando a una cuenta de gastos otra cosa es que si hubiera relacionado con el o sea hay por ahí un supuesto que te dice que tú a lo mejor para obtener el préstamo necesitas un aval ¿vale? o sea si el aval va junto con el préstamo sí lo podría incluir dentro dentro de interés ¿no? ¿vale? pero en este caso no te especifica nada es decir yo llevo una cuenta de resultados todos los años y listo ¿entendré o no? ¿vale? vale eh siguiente operación el devengo de intereses ¿vale? estamos 31 de diciembre del X1 vamos a hacerlo el devengo de intereses del préstamo 31 del 12 del X1 devengo de intereses del préstamo vale pues vamos a hacer el devengo de intereses del préstamo ¿vale? vale vamos a calcularlo pues aquí se supone nosotros tenemos que decir siguiente el préstamo se nos se nos concedió el préstamo se supone que se nos concedió el 1 de marzo el 1 de marzo del X1 ¿vale? yo estoy aquí a 31 del 12 del X1 ¿vale? el préstamo eran 4.990.000 en la en la contabilidad ¿vale? en realidad son 5 millones pero yo en la contabilidad son 4.990.000 ¿sí? vale estos 4.990.000 yo los capitalizo aquí a 31 de diciembre del X1 ¿vale? y le quito por el capital inicial ¿vale? y yo tendría aquí estos intereses de aquí ¿vale? los intereses se supone que serían 4.990.000 que multiplica a 1 más y ahora cojo el tipo de inter efectivo que era el 0,1 más 0,04 2.990.000 0,6 32 38 87 esto elevado a 10 doceavos menos 1 ¿sí? vale por si cogeis esto esto me saldría 177.791,52 ¿vale? pero claro ahí tengo 10.000 euros también que es lo que se considera de implícito ¿vale? entonces yo esto lo tengo que partir en dos trozos uno serían los intereses explícitos y otro serían los intereses implícitos ¿vale? ¿cuáles serían los explícitos? ¿vale? pues los explícitos serían el tipo de interés sería 5.000.000 por el 4% 5.000.000 por el 0,04 ¿vale? y por son 9 9 doceavos y aquí si se ponen los 5.000.000 no, perdón eran 10 que es marzo se lo considero el 1 de marzo 10 doceavos ¿vale? se supone que eso saldría 16.000 166.000 perdón 666 coma 67 y la diferencia está llegada a 177.000 eh 791.52 serían los implícitos que son 11.000 124 11.000 124 coma 85 esto se ve o no se ve yo aquí estoy capitalizando los 4.990.000 ¿vale? aquí que sería por uno más tal le quito los 4.990.000 que es lo que he hecho aquí le he quitado menos uno 10 doceavos 10 meses y esto de aquí se supone que me salen 177.791.52 pero claro eso hay que dividirlo en dos partes los explícitos y los implícitos los explícitos serían por 5 millones pero el 0.04 que es el tipo de interés que te aplica el banco por 10 doceavos esos son 166.666.67 y la diferencia hasta allá los 177.691.52 serían los implícitos esto se ve o no se ve si no ¿vale? pues nada nos vamos y vamos a contabilizar esto vale pues aquí tenemos lo siguiente sería las 6.62 intereses de deuda ¿vale? aquí sería todo hemos dicho que son 177.791.52 luego los explícitos los explícitos a la 527 intereses a corto plazo de deudas ¿vale? de deudas con entidades de crédito con entidades de crédito aquí hemos dicho que sale 166.666 166.67 y lo implícito mayor importe de la deuda la 170 deudas a largo plazo con entidades de crédito ¿sí? deudas a largo plazo con entidades de crédito que en este caso sería hacer la diferencia 11.124 coma 85 ¿sí? ¿se ve esto o no se ve? ¿sí? ¿sí no? vale vale os comento una cosa ¿vale? porque os comento una cosa porque os comento ¿vale? vamos a ver si en algún examen si cuando llegue el examen ocurre lo siguiente quiere decir que porque no es la primera vez que ha ocurrido esto ha ocurrido ya varias veces ¿vale? se equivocan en el tipo de interés no sé por qué a lo mejor sea porque lo hacen a lo mejor yo que sé en una calculadora o lo calculan de alguna forma hay veces que el tipo de interés efectivo a la hora del hazlo se equivoca ¿vale? ¿qué puede ocurrir esto? que a lo mejor si tú coger a lo mejor los 4.990.000 lo capitalizas 7 años hacia allá igual a lo mejor te hace una cantidad una barbaridad que no va a coincidir con la realidad entonces tú puedes decir hostia a lo mejor me he equivocado en algo porque a lo mejor te aplica ese tipo de interés y a lo mejor te equivoca ¿vale? te equivoca por ver si no son los datos exactos a lo mejor te pueden salir cosas raras y cuando llega su momento dices hostia ¿ahora qué hago yo aquí? porque te están saliendo cosas raras por ejemplo cuando te has que calcular el último año a lo mejor el último año que te pide ahí de intereses igual a lo mejor tú te vas al año 7 que es el último año a lo mejor si tú capitalizas mejor desde el principio los 4.990.000 te va a lo mejor al principio del sexto año igual a lo mejor te sabe por encima de los 5 millones luego le restas los 5 millones y dices esto no puede ser ¿cómo van a salir los intereses negativos? no puede ser ya me he equivocado en algo ¿vale? pues bueno consejo que os doy ¿vale? porque evidentemente tú no te vas a poner a corregir ahí en ese momento no te vas a poner a corregir el tipo de interés ¿vale? tú trabajas con el tipo de interés que ellos dan ¿vale? en vez de ir hacia adelante si tenéis que calcular cosas en vez de ir hacia adelante al final o sea en vez de ir hacia adelante con los intereses si te tienes que ir al último año en vez de ir hacia adelante caballar hacia atrás quiere decir coge el último capital ¿vale? y lo descuenta ¿entendemos que os decía? no así si hay algún error no aparece ¿entiendes? no os dais cuenta de eso ¿por qué? porque a lo mejor si tú vas desde aquí hacia adelante ¿vale? si tú tienes que capitalizar me refiero por ejemplo al último año que tienes que te está pidiendo el año 7 el año 8 que tienes ahí que cancelar el préstamo ¿no? claro tú tienes que calcular los intereses a lo mejor si tú coges desde el principio como el tipo de interés está mal si coges a lo mejor los 4.900.000 lo capitaliza 6 años te sale una cantidad que dices hostia esto no me cuadra aquí me sale negativo ya me he equivocado en algo y tú dando la huerta de la calculadora y a lo mejor el problema no es tuyo en el tipo de interés ¿vale? entonces si tenéis que calcular un valor final pues en vez de ir de aquí hacia adelante descontáis el préstamo hacia atrás ¿entendéis lo que quiero decir? no ¿vale? y ya así hay veces que no te das cuenta del error y no te saben cosas raras porque como digo hay veces ya ha pasado varias veces ¿vale? que se equivocan a la hora de dar el tipo de interés no coinciden para el último periodo tú ahora mismo no vas a coger y vas a traértelo para acá ¿entiendes? estamos en el primer año me refiero pues para el último año pues te está pidiendo años salteados que no te está pidiendo que sigas todo el año ¿vale? pues si coges para irte porque al final tienes que calcular los intereses de alguna forma pero hay que tener cuidado en ese aspecto ¿vale? pues porque si te salen cosas raras que a lo mejor el fallo no es tuyo a lo mejor el fallo es porque está por el tipo de interés que te han dado entonces claro ¿qué ocurre ahí? que a lo mejor tú te pones a hacer eso y tú pones nervioso y empiezas a dar el calculador esto no puede ser y tú vas dándole el calculador le perdiendo tiempo puede ponerte nervioso porque claro si te da el tipo de interés mal y tú lo haces así tú dices joder estoy haciendo los cálculos mal es que esto no puede ser imposible esto sea y ahí echando tiempo ahí por la calculadora es que dándole a la calculadora pim pam pim pam y a lo mejor problema no es tuyo ¿entendéis lo que os quiero decir? ¿o no? ¿vale? que no ha sido la primera vez pero claro tú tampoco te vas a poner si yo estoy dando un tipo de interés lo que es absurdo es que te pongas tú a corregir el tipo de interés y hacerlo como a ti te dé la gana ¿entendéis lo que os quiero decir? no vale con ese aspecto porque no ha sido la primera vez que se han equivocado aquí un error en el tipo de interés no sale ese exactamente sale otro tipo de interés ¿vale? y hace poco también otros también ocurrió lo mismo ¿vale? que es muy típico no es que sea típico sino que hay veces que te dan el tipo de interés efectivo y a lo mejor hay algún error con el tema de los decimales claro eso ya puede arrastrar el error y al final pues si lo calculas al final pues a lo mejor puede ser que te den cosas raras ¿vale? entonces como digo para evitar eso si tenéis que calcular el último año en vez de ir de aquí hacia adelante hacia allá que te vaya desde allí hacia acá ¿entendéis lo que os quiero decir? no vale y así evitas problemas y cosas raras ¿vale? os quiero decir porque no ha sido la primera vez ya llevamos dos o tres veces que yo sepa hay dos veces que yo me acuerde que se han producido errores en los tipos de interés cuando ellos te lo dan ¿vale? este caso está mal el tipo de interés ¿vale? evidentemente tú en un examen no te van a corregirlo ¿entendéis? porque no tiene sentido ¿vale? si ellos te lo están dando pues tú utiliza eso pero os quiero decir que tengáis cuidado porque claro como en este caso si tienes que calcular un año pues a lo mejor resulta que las cosas te salen raras y a lo mejor no es que esté raro sino porque ellos se han equivocado al tipo de interés entonces claro tú piensas que ellos no se han equivocado ¿vale? esto es lo que es que Hacienda Hacienda nunca se equivoca ¿no? ¿vale? pues vosotros pensáis aquí el tribunal no se ha equivocado me estoy equivocando yo y dando la calculadora y perdiendo tiempo y no te nervioso pues claro eso al final te provoca nervios te pone tensión no te sale la calculadora hacer por la calculadora al teclado pim pam pim vienes quedándole la calculadora y esto no puede ser y pim pam y al final te pones nervioso ¿vale? pues ya os digo que ha pasado ya que yo sepa que yo recuerdo ahora mismo no sé si hay alguna más yo recuerdo dos dos veces ya se han equivocado esto uno de ellos ¿vale? y en otros examen también se equivocaron pues ahí ya entiendes si te sale así y tú lo quieres hacer así pues ya está entiendes te voy a decir que ahí te va a poner un poco nervioso porque te salen cosas raras entiendes entonces para lo mejor tú eres el que te va a poner nervioso entiendes claro no te coinciden con el valor del préstamo efectivamente si es que ese es el problema que hay entiendes que al final no no si hacerlo tienes que hacerlo entiendes pero te voy a decir que a efectos tuyos entiendes si tú vas hacia allá y te salen cosas raras pues tú tú dices porque te voy a decir vamos a ver si te tienen prestado cinco millones a ti no te puede salir en el año si hay cinco millones diez mil no tiene sentido entonces tú dices hostia esto no puede ser es imposible entiendes lo que te voy a decir entonces tú la chaca a que el fallo es tuyo que no fallo de ello entiendes entonces claro te empiezas a poner nervioso a dar a la calculadora y las cosas no te salen entiendes y como os digo yo que yo sepa han pasado ya dos veces no os quiero decir que siempre vaya a pasar pero os quiero decir que si os encontráis con esta situación que tengáis cuidado y yo el consejo que os doy es que vayáis de atrás o sea en vez de ir de delante etcétera que vayáis de atrás hacia adelante o lo intentáis hacer lo intentáis de aquí hacia adelante que os sale algo razonable pues lo hacéis que os sale cosa rara os dice hostia esto aquí hay que ir a algo raro pues que acordáis de eso entiendes que lo hagas de la otra forma y así te evita el problema entiendes o no vale pues si tú si tú capitalizas no hay ningún problema te sale todo más o menos bien pues bueno pues ya está entiendes ahora si tú capitalizas y estás viendo cosas raras ahí que no puede ser dices que esto no puede ser que imposible como me han prestado y si me han prestado 5 millones como yo te voy a pagar como yo te voy a pagar en el año 6 ya 5 millones 10 mil es que no puede ser si todavía me queda un año no puede ser no sé o algo así entiendes que son cosas raras que no te cuadran entiendes entonces claro si te sale eso puede ser que el error sea de ello entiendes os quiero decir porque ha pasado vale y claro pues en un examen eso supone ponerte nervioso supone el perder tiempo y supone una serie de cosas por lo tanto pues para evitar eso evidentemente si eso ocurriera que sepáis que os venga a la cabeza que hay alguna vez que otra que se han equivocado a ellos al dar el tipo de interés ¿entendéis o no? vale pues ya por lo descontáis lo hacéis de la otra forma vale pues bueno si tú lo descuentas evidentemente ya lo cuadras al final lo cuadras tú porque si tú coges el final y te lo traes digamos un año ya tú mismo lo cuadras ese año entiendes en un momento sean cosas raras pero a lo mejor si lo coges desde el principio y te lo llevas 6 años hacia adelante te puede ser que te sean cosas raras vale yo un consejo os doy porque no ha sido la primera vez que ha pasado ha pasado ya que yo sepa se han equivocado dos veces a la hora de dar los tipos de interés vale y eso te supone como te digo te supone a lo mejor pues crear tensión en ese momento porque claro si tú capitalizas y te salen cosas raras igual empieza a ponerte nervioso pues ya que lo sabéis que sepáis que no ha sido la primera vez vale que se han equivocado ya dos veces dando tipos de interés por lo tanto que tengáis cuidado que no os pongáis nerviosos si veis que capitalizáis que os gusta capitalizar capitalizáis y os sale algo raro pues que sepáis que a lo mejor hay un fallo de ellos utilízala de otra forma y os quitáis y os quitáis el problema y no deis más huerta a la cabeza porque hay que hacer todo lo que se puede el tiempo vuela y os estáis jugando ahí una mañana te estás jugando muchos años de trabajo ¿entendéis lo que quiero decir? por lo tanto no se puede estar titubeando ni estar dando ni estar hay que tomar decisiones rápidas ¿entiendes? porque si no te suspendes y ya pues si quieres ir con la oposición tienes que esperar otro año más ¿entiendes? y son años de trabajo ¿entendéis o no? ¿vale? por lo tanto mucho cuidado con todo eso os lo digo para que lo sepáis ¿vale? se me van a la cabeza que lo sepáis porque no es la primera vez se han equivocado varias veces vale entonces aquí serían los intereses como hemos dicho los intereses explícitos y los implícitos ¿vale? vale otra cosa aquí ahora llevamos el momento también ya sabéis que el 31 de diciembre también habría que actualizar el tema de la la provisión ¿vale? ¿qué ocurre aquí con el tema de la provisión? pues que no te están dando ningún tipo de interés pues tenemos varias opciones una opción pues le ponéis nota en el supuesto no me aporta el tipo de interés por lo tanto entiendo que está nominal y no actualizo los tipos de interés ¿vale? una opción o nota como no me da el tipo de interés pues opto por utilizar el tipo de interés efectivo que me da el préstamo bueno pues ya está son opciones porque no te están dando el tipo de interés para actualizar la provisión por desmantelamiento o rehabilitación tenéis una provisión ahí por un millón ¿vale? pero no te da el tipo de interés ¿sí? ¿vale? bueno pues le ponéis una nota y ya lo que vosotros queréis hacer ¿vale? como digo yo voy a poner aquí una nota y le voy a explicar que como no me da el tipo de interés pues que opto por no actualizar la provisión vale 31 del 12 del equívono con respecto a la provisión por desmantelamiento retiro o rehabilitación ¿vale? el supuesto no aporta no aporta tipo de interés ¿vale? por tanto opto opto por no por no actualizar por no actualizar la provisión la provisión ¿vale? ¿sí? vale pues lo dejáis así otra opción pues le ponéis nota como no me da el tipo de interés pues opto por utilizar para actualizar la provisión el tipo de interés que me da el tipo de interés efectivo del préstamo el tipo de interés del préstamo ¿vale? porque creo que están dando nada ¿vale? son opciones que se pueden en un momento determinado pues bueno pues tomar una decisión ¿vale? ya sabéis que aquí hay que tomar decisiones rápidas y con lo que tomes para adelante ¿vale? porque evidentemente el tiempo te come ¿vale? aquí hay que hacer muchas cosas en poco tiempo bueno son unas cuantas horas pero se pasan volando ¿vale? por lo tanto tienes que tomar decisiones rápidas ¿vale? no se puede estar andando con rodeo hay que ir rápido vale eh vale esto de aquí vale ya hemos devengado los intereses siguiente paso vamos a ver con la actualización con el tema de la actualización de los intereses porque claro habrá o sea con el tema de la activación de los intereses ¿vale? bueno como la puesta en condiciones de funcionamiento se supone que es más de un año quiere decir la obra se inició el 1 de marzo termina el 1 de julio del año siguiente estamos hablando más de un año ¿no? por lo tanto se podrían actualizar se pueden actualizar los intereses se pueden activar los intereses del préstamo pues sí la norma 2 te lo dice ¿vale? vale para ello utilizamos la resolución del ICAC de los costes de producción ¿vale? ¿qué te dice la resolución del ICAC de los costes de producción que en este caso nos están dando? hay que calcular lo que se llama el importe a capitalizar ¿cuál sería el importe a capitalizar? pues la resolución del ICAC te habla del valor medio de la inversión ¿cómo nosotros aquí podemos valorar podemos calcular el valor medio de la inversión? pues bueno pues tenemos hechas dos inversiones o sea hemos hecho por un lado la certificación de obra que eran 2 millones y medio y luego tenemos por otro lado lo que se ha hecho en la obra por medios propios que eran 300 y pico mil pues bueno cogemos hace una media 2 millones y medio que más 350 mil lo debió entre 2 y ese sería el importe que dio a capitalizar ¿sí? se ve o no se ve vale pues vamos a hacer eso 31 de diciembre 31 de diciembre del equio ¿vale? vale pues aquí ponemos la norma segunda del plan general de contabilidad ¿vale? al ser la puesta en condiciones de funcionamiento la puesta en condiciones de funcionamiento mayor a un año mayor a un año ¿vale? activamos intereses ¿vale? para la activación de intereses se supone que nos vamos a a la parte de para la activación de intereses se supone que nos vamos a la resolución del ICAC resolución del ICAC de los costes de producción ¿vale? vamos a calcular cálculo del importe a capitalizar ¿vale? sería hacer una media media de la inversión ¿vale? vamos a hacer una media de la inversión ¿vale? pues vamos a calcular esto nosotros tenemos la cuenta si nos hacemos el mayor de la 231 231 construcciones en en curso ¿vale? en el año aquí uno tenemos por un lado dos millones y medio ¿vale? que es lo que nos ha facturado la empresa externa y luego tenemos por aquí 350.000 que es lo que se ha producido digamos por la lo que se ha producido digamos internamente o sea los trabajos que se habían producido ¿vale? bueno pues vamos a calcular el importe a capitalizar el importe a capitalizar se supone que hace una media por lo tanto tenemos dos millones 500.000 más 350.000 dividido entre dos ¿vale? es la inversión que llevamos en este momento se invirtió con certificado de obra y luego los 350.000 si lo dividido entre dos me saldría un millón 425.000 un millón 425.000 ¿sí? bueno vamos a capitalizar eso son diez meses por lo tanto sería los intereses activar los intereses activar sería un millón 425.000 que multiplica uno más cero coma cero cuatro veintinueve cero seis treinta y ocho ochenta y siete esto elevado a diez doceavos menos uno por lo tanto se supone que me saldría cincuenta mil setecientos setenta y dos coma trece cincuenta mil setecientos setenta y dos coma trece ¿sí? bueno pues activamos los intereses ¿vale? por lo tanto yo aquí en construcción en curso voy a poner también cincuenta mil setecientos setenta y dos coma trece dime ¿es que la norma 2 lo que te dice en principio la norma 2 por un lado te dice que si la puesta en condiciones en funcionamiento mayor a un año se activan los gastos financieros ¿no? aquí tengo unos gastos financieros ¿a dónde se recoge esos gastos financieros? tienes que ir a la resolución dedicada a la resolución dedicada de los costos de producción creo que era el apartado sexto la norma sexta o algo de eso me pareciera ¿vale? entonces te va la resolución dedicada de los costos de producción ¿vale? y la resolución dedicada te habla del importe acto a capitalizar o algo así ¿vale? se supone que hacer como una especie una media ¿vale? en ese caso lo que hemos hecho una media ¿vale? como tenemos dos gastos sería dos millones y medio dos millones y medio más tres trescientos cincuenta mil los dividimos entonces sacamos el importe medio de la inversión durante ese año el importe medio de la inversión durante ese año ha sido eso ¿vale? que aquí entiendes depende de cómo te dé el supuesto que no existe una regla exacta ¿entiendes? depende de cómo te dé el supuesto se hace de una forma o se hace de otra porque imagínate que la partida de los trescientos cincuenta mil no la tenemos ¿sí? solo tenemos dos millones y medio pues pones dos millones y medio bueno actualista se la puede activar el total de interés es de los trescientos cincuenta mil no pues tú la parte que tú te has invertido son doscientos cincuenta mil dos millones y medio lo que tú tienes invertido ahí los intereses sobre qué importe es que los intereses que se han generado este año no son dos millones y medio los intereses del préstamo lo que se ha de venga este año yo no puedo activar más de lo que yo tenga aquí o sea yo no puedo activar lo que me sale efectivamente yo no puedo activar más de ciento setenta y siete mil seiscientos noventa y uno con cincuenta y dos por eso lo que te pregunto es que si tú haces dos millones y medio es que no sé lo que sabes si tú haces dos millones y medio por el S hombre claro se supone que sí que tú la inversión el porte de la inversión son dos millones y medio lo que tú llevas ahora mismo invertido en la construcción en curso ¿entendrán decir no? ¿vale? ¿sí? vale como te digo aquí no existe la resolución del CAS tampoco te da una fórmula exacta ¿entendrán decir no? ¿vale? que igual a lo mejor también si te da información a lo mejor podrías coger digamos y repartir esos dos millones y medio entre los periodos entre los nueve meses también ¿entendrán? que tú lo que tienes que hacer es aplicar el mismo interés activo a tu inversión claro y eso activarlo con el límite de lo que tú te gastas hombre claro tú no puedes activar más de 177.000 euros porque no tienes interés ¿entendrán decir no? si te salen 180.000 tú no más si lo puedes activar son 177.000 porque lo otro no los tienes tú estás activando lo que estás llevando a la cuenta de gasto de interés de deuda no puedes activar más ¿entendrán decir no? porque lo demás no lo tienes solamente son los los gastos financieros ¿qué gastos son los financieros? los que tienen las 6.62 ¿entiendes? es lo máximo no puedes activar más por lo menos este año y al año que viene pues ya es lo que surja ¿vale? pero bueno lo que os quiero decir es que hay que tener cuidado ¿vale? porque la resolución del ICAN no te da una forma exacta no te da ahí no pone ninguna fórmula te habla de pues hacer una media ¿vale? la inversión media pero claro según como te dé el supuesto se hace de una forma se hace de otra ¿entendrán? no estoy diciendo que no existe una fórmula que te diga que hay que hacerlo así ¿entendrán? no estoy diciendo ¿vale? ya depende como te den los datos pues tú lo tienes que hacer digamos buscando esa inversión media según lo que te dé pues tienes que buscar lo más próximo a la inversión media ¿vale? porque no existe una fórmula una forma exacta ¿vale? aquí en este caso tenemos dos como tenemos dos pues hacemos una media de las dos ¿vale? sí para el año siguiente pues cogemos el valor inicial y el valor final y cogemos valor inicial y el valor final y lo dividimos entre los ya le tenemos hecho la media ¿pero desde el 1 de marzo? sí desde el 1 de marzo desde claro desde que se desde que se generaron desde que se concedió el préstamo hasta la fecha en la cual se termina la obra ¿el 1 de marzo? el 1 de marzo de finalización claro nosotros estamos estimando los intereses del préstamo ¿vale? sí los intereses del préstamo se ha generado no se ha generado a principios de año se ha generado desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre ¿sí? por lo tanto los intereses que activo son los que correspondan del 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de la inversión media que se haya hecho en este caso ¿y por lo que sea el préstamo ¿se hace el pago o lo que sea con medios propios ¿eso no se termina el préstamo? no es que los medios propios en principio tú no estás contabilizando ningún gasto de los medios propios si lo viera tú no estás contabilizando gastos financieros ¿dónde están los gastos financieros? tú no los tienes claro eso no se tiene en cuenta ¿vale? antiguamente sí se hacía pero actualmente como está la resolución del ICA con la resolución del ICA no se meten los fondos propios ¿me entiendes? o sea que no le asignan los fondos propios un costi ¿vale? aquí en realidad solamente es la parte que nosotros tenemos en la cuenta de la 662 lo usado que tengamos en la cuenta del grupo 66 como gasto financiero nosotros los medios propios no generamos no te genera interés ¿vale? se utilizan solamente los fondos los fondos ajenos ¿vale? bueno seguimos íbamos a activar los intereses ¿vale? nos ha salido 50.772 con 13 ¿vale? ¿vale? pues eso es lo que activamos pues sería la cuenta de construcción en curso que era la 231 a incorporación al activo de gasto financiero la 231 construcciones en curso a la 76X que sería incorporación al activo de gasto financiero ¿vale? y hemos dicho que eran 50.772 con 13 50.772 con 13 ¿vale? lo hemos calculado en la página anterior si hasta aquí se ve o no se ve ¿vale? pues ya en principio hemos terminado con el año 1 seguimos a lo que nos decía por aquí ya hemos terminado aquí el año 1 y ahora nos vamos al año 2 ¿vale? año 2 dice el año 2 a 1 de marzo se abonan los intereses correspondientes a la primera a la primera a la primera anualidad pues bueno vamos a abonar los intereses a la primera anualidad se supone que son los intereses implícitos explícitos ¿vale? bueno si queréis pues ya cogemos devengamos el total de intereses los dos meses de intereses el 1 de marzo o otra opción solamente devengar la parte de los intereses explícitos ¿entendéis lo que hicimos? ¿vale? o bien los devengáis todos existe podemos hacer dos cosas o bien a 1 del 3 devengo los intereses solamente los explícitos que son los que voy a pagar ¿vale? o bien devengo las dos cosas los explícitos y los implícitos y luego al final de año pues en vez de devengar digamos 12 los 12 meses de implícitos devengaría solamente por los 9 los 10 meses ¿sí? o sea las dos formas al final va a ser igual porque al 31 de diciembre tú tienes imputada cuenta de resultados los intereses que correspondan de las dos formas ¿sí? ¿se ve eso o no se ve? ¿sí o no? que os veo un poco raro ¿sí o no? ¿sí? vale seguimos nos vamos al año 2 año 2 ¿vale? estamos a 1 de marzo 1 de marzo del X2 o del año 2 ¿vale? vamos a hacer el devengo de intereses devengo de intereses vale si lo hacemos todo digamos como he dicho antes pues tendríamos lo siguiente sería 662 662 intereses de deuda ¿vale? a la 100 la 527 que serían los explícitos 527 intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito ¿vale? y lo implícito se supone que lo llamamos a 170 deudas a largo plazo con entidades de crédito ¿sí? vale por los intereses de deuda los intereses de deuda se supone que serían los 40.000 o sea 4.990.000 4.990.000 ¿sí? más hay que sumarle la parte que nosotros se supone que la hemos sumado a lo implícito que lo implícito del periodo anterior eran 11.124.85 ¿eso sume o no? ¿sí? más 11.124.85 esto se hace a costa amortizado ¿sí? los implícitos que son los que los que llevan el periodo anterior que eran los 11.000 y pico efectivamente lo que llevan los 170 quiere decir lo que yo en este momento tengo en la cuenta 170 tengo los 4.990.000 más los 11.124.85 ¿eso se ve o no se ve? ¿sí? vale vale pues vamos a capitalizar esto sería esto ¿vale? y ahora esto lo multiplico por 1 más el tipo de interés efectivo que era el 0,0429063887 ¿vale? esto elevado a 2 12 avos y menos 1 serían 2 meses enero y febrero ¿sí? son 4.990.000 más 11 más 11.000 más 11.000 eran 11.124.85 por 1 más 0,0429063887 elevado a 2 12 avos le quitáis menos 1 y se supone que eso saldría 35.000 35.000 35.000 coma 27 ¿sí? vale los explícitos pues serían 5 millones por 0,04 5 millones por 0, 5 millones por 0,04 ¿vale? y esto por 2 doceavos 5 millones por 0,04 por 2 doceavos se supone que eso sería 33.000 33.333 coma 33 y la diferencia hasta llegar a los 35.000 140 con 27 serían los implícitos que son 1.806 con 94 1.806 coma 94 ¿esto se ve? ¿no se ve? ¿sí? vale y ahora ya hacemos el pago de los explícitos pues hacemos el pago de los explícitos ¿vale? sería lo siguiente eh pago de explícito vale pues en este caso sería la 5 2 7 intereses a corto plazo de deudas con entidades de de crédito a la 5 7 2 banco y aquí se supone que son los 5 millones por el 0,04 que serían 200.000 y 200.000 ¿se ve lo que hemos hecho o no se ve? ¿se ve no? vale pues seguimos avanzando más cosas que tenemos por ahí dice que con fecha 1 de julio 1 de julio se finaliza la obra para ello la sociedad va a la siguiente cantidad la constructora externa 3 millones y por medios propios sueldo de personal adquisición de productos 650.000 euros ¿vale? bueno aquí el 1 de julio finaliza la obra pues bueno vamos a ver vamos a contabilizar la constructora externa igual que hemos hecho antes y los gastos internos ¿vale? vale pues nos vamos a 1 de julio 1 de julio 1 de julio del equito ¿vale? por la certificación de obra de la empresa externa ¿vale? por este caso sería la 2-3-1 construcciones en curso construcciones en curso a la 5-7-2 banco cuenta corriente vale las construcciones en curso supone que la construcción es la certificación que son 3 millones ¿vale? vale aquí tenemos 3 millones 3 millones por aquí y 3 millones por aquí ¿sí? vale ahora por los gastos internos gastos internos vale los gastos internos se pasa por la cuenta grupo 6 como no te especifica nada esto eran gastos de personal y materiales gastos de personal y materiales ¿sí? a 5-7-2 banco vale el importe de esto el importe de esto son 650.000 ¿no? vale 650.000 y 650.000 y ahora ¿qué hacemos? activamos el gasto activamos los gastos vale vale pues sería la 2-3-1 construcciones en curso vale a la 7-3-1 trabajos realizados para el inmovilizado material y aquí son 650.000 y 650.000 se ve lo que hemos hecho o no si no vale pues ya tenemos construcción en curso vale ahora pues evidentemente lo que tenemos que hacer es activar los intereses vale bueno vamos a ver con respecto a los intereses vale activamos intereses se activan intereses hasta que se termine la obra vale vamos a ver lo que hacemos con el interés activamos interés vale igual que hemos hecho antes voy a sacar por aquí la 2-3-1 para ver lo que tenemos en este momento construcciones en curso vale dime dime se ha terminado la obra se ha terminado la obra lo que pasa es que por problemas burocráticos por lo que sea le faltan papeleos para empezar a funcionar pero ese periodo de tiempo vale se supone que tú cuando se ha terminado la obra es hasta ese momento en el cual porque nosotros ya nosotros se activa interés hasta ese momento cuando se termina la obra posteriormente son temas administrativos o sea yo creo que ocurre faltan papeleos faltan cosas pero ese periodo de tiempo no se computa efectos activos intereses vale los intereses se supone que es hasta que se termina la obra vale vale entonces tenemos lo siguiente voy a sacar la 2-3-1 lo que tenemos por aquí en principio del año X1 vale tenemos varias partidas aquí que lo habíamos puesto antes se supone que yo a 31 del 12 del X1 tengo 2.900.000 772 coma 12 vale ahí se supone que están los 2.500.000 más los 350.000 más los intereses el último más los intereses sí 2.900.000 772 con 12 vale sí vale ahora los gastos que sean o sea las certificaciones lo que se ha activado hasta el momento pues son 3.000.000 por un lado lo voy a poner aquí en el año X2 sería el 1 del 7 el 1 del 7 del X2 tenemos los 3.000.000 que es de la certificación de obra y por otro lado tenemos también 650.000 650.000 ¿sí? por lo tanto por lo tanto el valor final el valor final a 1 del 7 del X2 pues sería sumar todo esto serían los 2.900.000 772 lo que teníamos al principio del año quedan 2.900.000 772 con 12 más 3 millones más 650.000 por lo tanto el valor final que teníamos aquí son 6.550.772 coma 12 ¿sí? ¿y ahora qué hacemos? pues aplicamos la resolución del ICAC resolución del ICAC del coste de producción ¿vale? vamos a calcular lo que hemos llamado nosotros antes el importe a capitalizar importe a capitalizar ¿vale? que sería hacer el valor medio o la media entonces lo que hacemos es valor inicia al principio de año 2.900.000 772 coma 12 más al final de año 6.550.000 772 coma 12 y esto y esto lo divido entre 2 esto sería lo que yo tenía a 1 del 1 del x2 y esto es lo que yo tengo a 1 del 7 del x2 al final de la obra o sea al final de la obra el 1 del 7 ¿vale? sería el importe total por lo tanto lo divido entre 2 y esto me sale de una media me sale la media serían 4.725.772 coma 12 ¿sí? vale pues activamos los intereses sería los intereses el cálculo de intereses sería 4.725.772 coma 12 que multiplica uno más cero coma aplicamos el tipo de interés efectivo cero coma cero cuarenta y dos noventa sesenta y tres ochocientos ochenta y siete esto elevado a 6 doceavos que sería medio año menos uno y esto nos saldría de interés cien mil trescientos dieciocho coma catorce por lo tanto yo aquí tendría de interés cien mil trescientos dieciocho coma catorce catorce ¿sí? pues hacemos nuestro asiento el asiento sería la dos tres uno dos tres uno ¿vale? construcciones en curso a la setenta y seis equ que sería incorporación al activo ¿vale? de gastos financieros ¿sí? y son los cien mil que no se ha ido cien mil trescientos dieciocho cien mil trescientos dieciocho coma catorce cien mil trescientos dieciocho coma catorce sí ¿vale? y entonces nosotros ahora mismo en la construcción se supone que tendríamos por un lado tenemos seis millones quinientos cincuenta mil seiscientos dieciocho con doce que sería la suma de todo esto y cien mil trescientos dieciocho con catorce hasta aquí bien nos vamos perdidos ¿vale? ¿sí? se supone que yo ya no puedo activar más intereses los intereses hasta el final luego por lo que sea se prolonga esto y tenemos temas burocráticos ¿vale? o sea si nos vamos a supuesto te decía lo siguiente decía por distintas razones de índole local de índole legal la sociedad no obtiene la licencia de actividad para poder empezar a utilizar el edificio hasta el uno de octubre del año dos abonando adicionalmente cincuenta mil un concepto de gasto de gasto de tramitación de la licencia ¿vale? a efectos de activar intereses cuando se termina la obra a efectos de amortizar ¿vale? tanto la tanto la concesión administrativa como la parte que hemos llevado a construcciones que ahora después hay que regresificarla ¿vale? se amortiza a partir del uno de octubre que es cuando se supone que esto empieza a funcionar cuidado con esto porque aquí hay distintas fechas ¿vale? a efectos de activar intereses hasta el uno de hasta que termina la obra a efectos de amortizar a partir del uno del día que es cuando se supone que se tienen todos los permisos y empieza a funcionar ¿vale? por lo tanto la fecha se coge a efectos de amortizar es la que tenemos aquí ¿vale? el uno de octubre que es cuando se supone que esto empieza a funcionar ¿sí? vale entonces pues nos vamos al uno de octubre y el uno de octubre tenemos ahí unos gastos de 50.000 euros ¿vale? por los gastos de tramitación de la licencia ¿vale? pues ponemos uno del diez del X2 por los gastos de tramitación de la licencia uno del diez del X2 gastos de tramitación de licencia ¿vale? esos gastos los vamos a meter con mayor importe de las construcciones en curso la dos, tres, uno construcciones en curso a la cinco siete dos banco cuenta corriente ¿vale? serían 50.000 50.000 y 50.000 y ahora ya sí ya se supone que empieza a funcionar por lo tanto ya reclasifico construcciones en curso a construcciones con el importe que tenemos aquí ¿vale? nosotros aquí si nos vamos a la parte anterior aquí teníamos en construcciones si le añadimos los 50.000 pues tenemos seis millones que son 50.000 672,12 más 100.318,14 más 50.000 ¿vale? pues eso es lo que voy a activar doy de baja a 231 y doy de alta a 211 ¿sí? vale pues reclasificamos a ver si no te imaginas estamos a uno del 10 del x2 reclasificamos reclasificamos vale y aquí tenemos lo siguiente doy de alta a la cuenta 211 construcciones ¿vale? y doy de baja a la cuenta 231 construcciones en curso ¿vale? ¿qué importe ponemos aquí? pues como digo serían los 6 millones 6 millones 550.000 772,12 más 100.318,14 y más 50.000 los 6 millones 550.000 772,12 era el valor final ¿vale? a 1 del 7 luego activamos interés el 1 del 7 por 100.318,14 más los 50.000 que hemos metido en este momento de los gastos de licitación esos los gastos de los últimos gastos que teníamos de tramitación de la licencia ¿sí? por lo tanto si sumamos todo eso tendríamos lo siguiente construcciones se supone que serían 6 millones 701.090,26 6.701.090,26 ¿esto se ve o no se ve? ¿sí? vale a ver si pone algo más aquí el 31 de diciembre dice con fecha 1 de octubre tal en condiciones de uso la administración empieza a ocuparlo entre en pleno rendimiento 1 de enero cuidado aquí porque te da otra fecha claro que esto puede confundir efectos de amortización la fecha que te da ahí de 1 de enero ¿vale? del X3 es cuando está en pleno rendimiento pero se supone que está en condiciones de uso el 1 del 10 quiere decir que efectos de amortización se coge el 1 del 10 ¿vale? tenemos 3 fechas aquí que son importantes ¿vale? 1 del 7 que es cuando se termina la construcción hasta esa fecha se activan intereses del préstamo luego tenemos el 1 del 10 el 1 del 10 se supone que es cuando se obtienen los permisos y ya se puede funcionar y luego trae el 1 de enero el año siguiente cuando está en pleno rendimiento ¿vale? por lo tanto el 1 del 7 como hemos dicho es para activos de intereses el 1 del 10 es la fecha que se va a coger efectos de amortización y el 1 del 1 el año siguiente un dato hay paja quiere decir que no se va a utilizar ¿vale? porque alguien puede entender y decir bueno como te dice ahí que entra en pleno rendimiento pues amortiza a partir del 1 de enero el año siguiente pues no amigo no se amortiza a partir del 1 de enero se amortiza a partir del 1 del 10 por lo tanto ojito con las fechas porque ahí te está dando una fecha por si alguien pica alguien puede pensar y decir bueno pues como dice ahí que entra en pleno rendimiento el 1 de enero pues empieza a amortizar el 1 de enero pues no se empieza a amortizar el 1 del 10 que cuando se supone ¿vale? que ya tiene los permisos y está en condiciones de uso ¿sí? ¿se ve eso o no se ve? vale vale aquí nos falta todavía por contabilizar la emisión empieza tal y entra en pleno de enero vale el 31 de diciembre la sociedad recibe el canon bueno aquí recibe un canon correspondiente a la parte proporcional del año 2 si acordáis el principio te daban un canon una cantidad ¿vale? una cantidad se supone que eso para la sociedad es un ingreso ¿desde qué fecha en este caso? pero se supone que sería desde el 1 del 10 desde que se supone que se termina dice proporcional parte de proporcional si acordáis por aquí arriba te lo decía en el 650.000 ¿desde qué fecha era? durante el año de duración de la concesión va a costar desde el momento en el que el edificio pudiera ser utilizado ¿vale? o sea el edificio puede ser utilizado a partir del 1 de octubre ¿vale? ¿sí? vale y además de eso tenemos que pagar también el aval bancario la comisión del aval que hay que pagarlo cada 31 de diciembre y de vengar de intereses también claro no hay que de vengar de intereses que todavía no hemos de vengar tampoco a 31 de diciembre hemos de vengar hasta el 1 del 3 nos faltaría de vengar todo este año de intereses ¿vale? bueno pues vamos haciendo cosas todo eso se supone que tenemos que hacerlo ¿vale? vale pues nada vamos haciendo cosas el orden en principio me da igual porque ningún sitio te dice que tengas que seguir ningún orden ¿vale? empezamos por el pago de la comisión estamos a 31 de diciembre 31 de diciembre del año 2 pago de la comisión vale por el pago de la comisión sería la 626 servicios bancarios y similares ¿vale? a la 572 banco cuenta corriente eso es la val la comisión de la val sí que sigue siendo lo mismo eran 500 ¿vale? pues serían 500 y 500 ¿vale? creo que eran 250.000 por el 0,2% algo que eso merece que era ¿vale? lo de la val ¿vale? igual que antes esto no ha cambiado ¿sí? vale más cosas que tenemos que hacer a 31 de diciembre vale tenemos más cosas también la amortización claro que la amortización también hay que hacerla vale nos vamos bueno aquí el orden en principio me da igual ¿vale? nos vamos también tenemos que amortizar la concesión administrativa tenemos que amortizar también la construcción muy claro desde el 1 de octubre y aparte de eso también hay que hacerle de vengo de interés vale vamos a amortizar la concesión administrativa que es lo que tengo aquí ahora mismo y ahora tenemos que tener cuidado con el tema este 31 del 12 del equito amortización de la concesión administrativa ¿sí? vale y ahora aquí tenemos lo siguiente se supone que esto duraba 10 años quiere decir se inició el 1 del 1 del x1 ¿vale? y aquí tenemos se supone que sería el x10 31 del 12 del x10 ¿vale? duraba 10 años ¿no? vale eh duraba 10 años ¿se acordáis? ¿no? en el supuesto te lo decía vamos a ver eran 10 años de concesión a ver por aquí estaba por aquí arriba decía eh vale eh entre el año 0 la fecha de adjudicación de la concesión y el año 10 eh fecha de finalización se han producido los siguientes hechos con incidencia en la contabilidad la sociedad decide presentarse al concurso como que la administración para la adjudicación en el contrato de mantenimiento de un edificio el edificio en el momento de licitación tiene un valor de mercado de tal la sociedad prevé que en el momento de la reversión debe realizar nuevas actuaciones de tal edificio el precio de condiciones del concurso tal 650.000 euros a ver es que te dicemos por aquí vamos a ver dice eh vale 31 de diciembre vale dice aquí aquí en el apartado este 31 de diciembre del x12 del año 0 se produce la firma del contrato de concesión quiere decir que es como si se estuviera produciendo el 1 de enero del x el 31 de diciembre nos va a contar vale es como si se estuviera produciendo el 1 de enero del año 1 vale o 31 de diciembre me da igual de todas formas son 10 años vale vale entonces entonces esto de aquí es como si fuera el 31 de diciembre del x0 vale vale yo sé que de aquí aquí son 10 años 10 por 12 meses 120 meses ¿estamos de acuerdo o no? si no vale entonces 31 de diciembre del x1 31 de diciembre del x2 1 del 10 del x2 el 1 del 10 del x2 es cuando se supone que está está en condiciones de funcionamiento ¿sí? condiciones de uso de funcionamiento ¿sí? por lo tanto se supone que ya efectos de amortización voy a repartir esto en esta fecha de ahí ¿sí? porque claro yo dentro cuando termine el 31 de diciembre se supone que tengo que tener esto amortizado ¿se ve esto o no se ve? ¿se entiende esto o no se entiende? ¿sí? ¿se ve esto o no? entonces pues si queréis lo voy a explicar por aquí ¿vale? a efectos de amortización lo reparto en 120 meses le quito 12 meses que son los del año x1 y le quito 9 meses que son del año x2 por lo tanto yo voy a repartir tanto la concesión administrativa como las construcciones ¿vale? la voy a repartir en ese periodo de tiempo ese periodo de tiempo se supone que son 99 meses 99 meses ¿vale? si lo dividí entre 12 me salen 8,25 años lo voy a repartir en 8,25 años ¿esto se ve o no se ve? ¿sí? ¿sí o no? vale pues nada vamos a amortizar la concesión pues tendríamos lo siguiente sería por la concesión la 6,8,0 amortización del inmobilizado intangible a la 2,8,0,2 amortización acumulada de la concesión administrativa ¿vale? la la concesión administrativa era un millón más 36.000 más 3.000 un millón 39.000 esto lo divido entre 99 meses ¿vale? y lo multiplico por tres meses que sería octubre noviembre y diciembre ¿sí? por tres meses y esa es la amortización que yo hago de la concesión administrativa ¿vale? la concesión administrativa si acordáis tenía un millón 36.000 por otro lado y 3.000 por otro lado un millón era la progresión por demanda 36.000 eran los gastos los gastos de licitación iniciales y 3.000 eran los gastos de notaría de la concesión creo que era si no recuerdo mal lo divido entre 99 meses que van desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de la X10 son 120 meses 10 años pero claro yo tengo que repartir esa inversión en el periodo de tiempo que voy a explotar yo esto ¿en cuánto tiempo lo voy a explotar? pues hay que quitarle ya el periodo de tiempo que ha pasado desde el principio quiere decir que son 99 meses ¿se ve o no se ve? ¿si se entiende o no se entiende? bueno pues ya si cogeis la calculadora se supone que esto saldría 31.484,85 31.484,85 ¿esto se ve o no se ve? ¿si no? vale y ahora pues vamos a amortizar también la construcción ¿vale? amortizamos la construcción pues igual amortización de la construcción vale pues sería la 681 amortización del inmovilizado material a la 2811 amortización acumulada de las construcciones ¿vale? y aquí en este caso son 6.701 0 90 26 esto lo dividimos entre 99 meses y lo multiplicamos por 3 ¿si? los 6 millones los 6 millones y pico es el valor de la construcción 6.701 1.090 0.090 0.26 ¿si? vale si coger el alcalde y hacéis esto esto saldría 100 no 203.000 203.000 0 63.34 203.000 0 63.34 ¿esto se ve? ¿se entiende o no? ¿si no? vale ahora por el cobro del canon cobraba 650.000 euros cobro del canon pues tendríamos lo siguiente estoy a 31 del 12 del año 2 cobro del canon vale el canon sería la 572 banco cuenta corriente a una 705 prestación de servicio prestación de servicio ¿vale? y aquí son 650.000 lo dividimos entre 12 meses y lo multiplicamos por 3 meses porque dice que este de que se supone que se puede funcionar ¿cuánto se puede funcionar aquí? desde el 1 de octubre por lo tanto 650.000 sería por 12 meses ¿vale? serían 12 meses pues lo divido entre 12 y lo multiplico por 3 eso se supone que saldría si coger el alcalde 162.500 162.500 y 162.500 ¿sí? ahora me faltaría pues el devengo de interés ¿vale? pues nos vamos aquí y hacemos nuestro devengo de interés ¿vale? sigo estando 31 del 12 del x2 devengo de interés ¿vale? vale ahora ya pues según lo que hicimos a uno del 13 ¿acordáis? uno del 13 se pagaron intereses explícitos si solamente reconocimos los intereses explícitos pues tendríamos que reconocer 12 meses de implícitos y 9 meses de explícitos si hemos reconocido que fue lo que dice reconocimos intereses implícitos y explícitos solamente tenemos que reconocer 9 meses desde el 1 de marzo no perdón 10 meses desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre vale pues eso es lo que vamos a hacer ¿vale? vamos a calcular eso ¿vale? vale voy a hacer los cálculos para que se vea se supone que voy a hacer desde el 1 de marzo del año 2 al 31 de diciembre del año 2 ¿vale? ¿qué valor tengo yo ahí? pues se supone que ahí tengo los 4.990.000 más 11.124,85 del primer año y más 1.806,94 del segundo año de los dos meses ¿vale? se supone que en total esto sería 5.002.931 ¿vale? coma 79 ¿vale? pues eso lo capitalizo hasta aquí y busco esos intereses ¿vale? por lo tanto si hacemos el cálculo los intereses serían los 5.002.931,70 que multiplica 1 más 0, el tipo de interés efectivo 0,0429 0,63 8,87 esto elevado a 10 doceavos menos 1 ¿sí? y los intereses se supone que saldría 178.252,28 ¿vale? y eso habría que separarlo en los explícitos y los implícitos ¿vale? los intereses explícitos pues se supone que no ha cambiado la cosa son 5 millones por el 4% por 10 doceavos se supone que saldría 166.666,67 estos son 5 millones por el 4% y por 10 doceavos y por diferencia sacamos lo implícito el interés implícito supone que sería 11.585,61 que hace la diferencia entre 178.252,28 menos 166.666,67 me daría los 11.585,61 ¿se ve esto o no se ve? vale, pues ya tengo ahí los datos voy y contabilizo a la 662 yo voy a ir a los totales a la 527 yo varía los explícitos y a la 170 yo varía los implícitos ¿vale? pues hacemos los 300 sería la 662 intereses de deuda la 527 intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito deudas con entidades de crédito y luego a la 170 deudas a largo plazo con entidades de crédito ¿sí? ¿se ve o no se ve? vale las 662 hemos dicho que son 178.252 ¿vale? coma 28 aquí serían 166.666,67 y aquí serían 11.585,61 ¿esto se ve o no se ve? vale, pues ya hemos hecho el año X2 ahora da un salto da un salto al vacío y se va al año X8 a ver vamos a ver lo que hace como digo da un salto al vacío y se va ahora al año X8 el X1 el X1 lo hemos hecho el X2 y ahora ya se va al X8 vale vamos a ver lo que pasa en el año X8 dice con fecha 1 de marzo 1 de marzo se procede a la cancelación del préstamo pendiente abonándolos correspondientes intereses los gastos de notaría de cancelación asciende a 25.000 abonados en efectivo bueno pues vamos a devengar los intereses los intereses suponen que tengo que devengar desde el 1 de enero hasta el 1 de marzo ¿vale? yo no tengo que hacer lo así entonces ya se ha saltado el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y se ha ido al 8 no quiere decir que en ese periodo de tiempo no se hayan hecho cosas a lo mejor en un futuro necesito saber los datos saber cosas que se han hecho anteriormente no podemos perder de vista que se ha amortizado que se han ido devenga de intereses en fin todo se ha hecho ¿vale? que se salte al año X8 no quiere decir que haya cosas que no se hayan hecho ¿vale? pues lo primero que vamos a hacer es nuestro devenga de intereses ¿vale? me voy a 1 de marzo ¿vale? y aquí ya se supone que el préstamo se concedió en el año 1 y aquí es cuando se cancela el préstamo también ¿vale? se supone que se va a cancelar el préstamo ¿no? o era más adelante aquí se cancela efectivamente ¿vale? aquí se cancela el préstamo ¿vale? pues nada vamos a primero vamos a devengar los intereses y luego pues hacemos el pago de intereses y la amortización del préstamo ¿vale? pues nos vamos a devengo de intereses devengo de intereses nos vamos al año X8 año 8 ¿vale? lo primero que vamos a hacer como digo es el devengo de intereses ¿vale? del 1 del 1 del año 8 ¿vale? al 1 del 3 del año 8 ¿sí? bueno pues vamos a calcular los intereses que nosotros aquí tendríamos que parar ¿vale? bueno pues nosotros aquí en principio tendríamos lo siguiente como digo aquí si calculáis a lo mejor si cogeis y os vais desde el año 0 hasta este momento ¿vale? igual a lo mejor os sale una cantidad distinta ¿vale? a la que se va a hacer ahora no sé si queréis intentar hacerlo para lo que sale pero bueno si no pues hacemos lo siguiente yo sé que aquí el 1 del 3 del año 8 ¿vale? tendría 5 millones ¿vale? ¿sí? 5 millones es lo que yo tengo que tener al final en deuda a largo plazo en deuda de crédito supongo que tengo que tener 11 5 millones ¿vale? si yo esto cojo y me lo traigo de aquí aquí al tipo de interés efectivo que era el 0,04 29 06 38 87 me lo traigo dos meses hacia acá y tendría el capital en este momento de aquí esto sería a 1 del 1 del año 8 ¿vale? pues voy a calcular el valor a 1 del 1 del x8 del año 8 sería 5 millones 1 más 0,042 90 63 88 7 elevado a menos 2 12 a 2 ¿vale? se supone que esto me sale 4 millones 965 112 112 ¿vale? coma 77 ¿se ve o no se ve? ¿si no? vale entonces si yo hago la diferencia si yo hago aquí la diferencia ¿vale? se supone que me sale los intereses por lo tanto los intereses totales se hacen la diferencia 5 millones menos 4 millones 965 965 112 coma 77 se supone que me saldría de intereses totales 34 mil 887 coma 23 si de ahí tengo que sacar los intereses explícitos el interés explícito pues supone que serían los 5 millones por el 0,04 por 2 doceavos se supone el interés explícito me saldría 33 mil 333 coma 33 y los implícitos el interés implícito se supone que se saldría por diferencia 34 mil 887 con 23 menos 33 mil 333 coma 33 vale se supone que me saldría 1553 con 90 1553 coma 90 vale si si vosotros cogéis como está el tipo de interés mal vale no sé pero bueno como está el tipo de interés mal si cogeis y capitalizáis digamos los 5 los 4 millones 990 mil que era el 1 de marzo vale hasta el 31 de diciembre vale se supone que os va a ser una cantidad distinta de lo que sale aquí por eso os quiero decir que si os sale algo raro pues evidentemente que sepáis es que es por el error en el tipo de interés vale hay un error en el tipo de interés porque si tú haces los flujos de notas de caja los flujos de notas de caja son los 4.900 mil 4.900 mil en el momento cero y tienes 7 años durante 7 años 200.000 euros que es el tipo de interés que son los 500 mil los 5 millones por el 0,04 y al final tienes que devolver los 5 millones por lo tanto si tú haces ahí una equivalencia financiera en el momento cero son los 4.900 mil lo iguala a una renta de 7 términos de 200 mil vale 200 mil uno uno o menos uno más si elevado a menos 7 partido el interés efectivo y luego más los 5 millones 7 años hacia atrás uno más si suele elevado a menos 7 y te sale un interés distinto al que te están dando a ellos vale por lo tanto puede ocurrir que a lo mejor si tú te llevas esto los 4.900 mil lo capitaliza desde el momento cero para calcular los intereses hasta aquí vale que se supone que son 6,75 años porque bueno 6,75 no aquí son 2 meses nada más serían 6 con 2 meses sería bueno son me faltarían 2 meses son 7 por 12 7 por 2 14 7 por 1 7 84 le quité 2 meses 82 82 dividido entre 12 ¿no? ¿sí? bueno le quitáis los 2 meses lo capitaliza este aquí y luego lo multiplicáis por el 0,04 este de aquí bueno por 1 más 0,04 elevado a elevado a 12 ¿vale? y le quitáis los 5 mira no sé exactamente que lo que sabrá ¿vale? pero bueno lo que os quiero decir es que hay un error en el tipo de interés si sale algo bien pues evidentemente coge el tipo de interés ¿vale? pero os quiero decir que si saliera algo raro que sepáis que es porque hay un error en el tipo de interés ¿vale? así que ocurre si lo haces de esta forma pues evidentemente no te das cuenta del error y como aquel que dicen ojos que no ven corazón que no siente no te pones nervioso pues para evitar esos nervios si lo haces de sí te evitan los nervios porque no sabes si hay un error no hay un error porque tú coges utiliza el tipo de interés que te dan en ellos y todo eso lo cuadras no sabes lo que ha pasado que hace ya ahora si tú te vas desde el momento 0 hacia adelante puede ocurrir que te pongas nervioso ¿entendéis? entonces claro a lo mejor piensas que eres tú dices ellos como se van a equivocar ellos no se pueden equivocar pues se equivocan se equivocan y bueno pues eso a lo mejor a la persona le produce un cierto pues una cierta tensión porque a lo mejor puede ser que a lo mejor te salgan cosas raras y creas que eres tú el que te está equivocando por lo tanto te pones nervioso empiezas a darle gol para cada curadora porque ahora no te salen las cosas y te empiezas a poner nervioso ¿vale? o nerviosa las dos cosas ¿vale? bueno como digo si para evitar problemas de ese tipo ¿vale? si sale bien si les gusta hacerlo desde el principio sale todo bien más o menos pues lo hacéis así ¿vale? que sale negativo ¿ves tú? pues ahí te pondrías nervioso ¿tú te pondrías nervioso o no? probablemente ¿verdad? yo creo que yo también me pondría nervioso empecé a veces cosas raras me pondría nervioso te pondrías nervioso pues dices joder esto no puede ser no puede ser entiéndonos entonces ya te empiezas a poner nervioso y en estos exámenes ya los nervios que traes de por sí si te toca un marrón de esto ya sé verdad ya sé verdad que a lo mejor ya puede contigo entiende pues dices esto no puede ser esto no puede ser no puede ser claro un problema que te creas tú también por eso os quiero decir ya que lo sabéis que evidentemente no ha sido la primera ha pasado varias veces ¿vale? ha pasado también dime que yo por ejemplo en una circunstancia no muestra que hay un salto de tiempo sí descontaría otra cosa es que viniese el X7 aquí ah bueno si descuentas pues ya está si descuentas lo vas a hacer así ¿no? ¿porque hay un salto de tiempo? bueno pues ya está porque quiero decir que si hay algún problema de estos que lo sepáis entiéndonos que puede ser por el tema pues si estás pidiendo todos los años evidentemente tienes que hacerlo todos los años pues si te sale ahí las cosas raras pues tienes que hacerlo pero te voy a decir si ahora mismo hay un salto de tiempo pues evidentemente tú no sabes lo que has hecho en los años anteriores entiéndonos entonces claro tú puedes pensar que te estás equivocando tú porque tú piensas ellos no se van a equivocar entiéndonos pasa igual si Hacienda no se equivoca pues oye puede ser que se equivoca efectivamente lo último que pasa pero que ha pasado ha pasado más de una vez os quiero decir que os aviso que ha pasado más de una vez que no es la primera vez que pasa pero claro tú piensas que ellos no se van a equivocar entiéndonos entonces claro tú te pones un examen a lo mejor te vas desde el principio hasta aquí y te empiezas a poner nervioso y dices hostia ¿y esto cómo puede ser negativo? es que no puede ser entiéndonos entonces claro esto es muy raro entiéndonos te empiezas a poner nervioso y el problema no es tuyo el problema es que viene ya por el tipo de interés que te han dado ¿vale? por eso así si lo haces así por ejemplo pues ya no te da ya no tienes ningún problema te quita el problema del medio si ha habido por ahí algún tipo de interés si por eso te quiero decir que hay que tener cuidado porque a veces que los tipos de interés se entiende si tú tienes evidentemente no te van a corregir el tipo de interés porque tú ahí en ese momento tampoco te van a corregir el tipo de interés tú lo haces con lo que ellos te dan pero te quiero decir que puede ocurrir que te den problemas que te den cosas raras porque claro en este caso te podía perfectamente no me acuerdo en el modelo extranjera si se daría esa situación o no a lo mejor no hay ningún problema no te das cuenta pues te salen otros números distintos pero bueno pues ya está pero es que aquí si te puedes dar cuenta desde el momento que tú te lo hagas desde el momento cero hasta aquí lo que tú me has dicho te salen intereses negativos entonces tiene un problema ahí entiendes esto no puede ser esto no puede ser ¿entiendes? es que no puede ser ¿cómo puede ser esto? ¿entendéis o no? entonces pues bueno que planteas situaciones ahí de dudas de confusión y te pones nervioso por eso os digo ¿vale? que si eso ocurriera que si eso ocurriera ya que lo sabéis ¿vale? que no os pongáis nerviosos si eso ocurriera lo calculas de la otra forma si de la otra forma te sale bien pues lo haces de la otra forma y ya está ¿entendéis o no? ¿entendéis o no? si no te salen cosas raras ¿vale? si te salen saliendo cosas raras ¿por qué? por supuesto raro pues ya está hacerlo así ¿entendéis? vale pues seguimos vamos a contabilizar los intereses bueno ya hemos hecho los cálculos pues vamos a hacer los intereses las 6, 6, 2 intereses de deuda ¿vale? a la cuenta 5, 2, 7 intereses a corto plazo de deudas ¿vale? y a la 170 bueno aquí ya se supone que habría reclasificado la podríamos meter en la 520 en vez de la 170 ¿vale? como se va a pagar ahora en vez de meterlo en la se supone que ya se ha reclasificado a la 520 el 31 de diciembre se supone que se reclasificó deudas pero como no lo ha pedido a corto plazo con entidades de crédito ¿vale? para que sacamos los importes hemos dicho que son aquí 34.887,23 aquí hemos dicho que son 33.333,33 y aquí hemos dicho que son 1.553,90 si bueno para ello hacemos el reembolso del préstamo pago del préstamo pago del vale hacemos el pago del préstamo pues sería la 5, 2, 7 intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito ¿vale? la 520 deudas a corto plazo con entidades de crédito y todo esto para 5, 7, 2 banco ¿vale? vale los intereses explícitos se supone que son 200.000 la deuda 5 millones y todo serían 5 millones 200.000 esto se ve o no se ve si no vale los gastos de notaría tenemos ahí un gasto de notaría y de cancelación ¿vale? vamos a hacer los gastos de notaría vale los gastos de notaría gastos de notaría gastos de notaría pues serían las 6, 2, 3 por la cancelación del préstamo 6, 2, 3 servicios bancarios similares servicios bancarios y similares a las 5, 7, 2 banco ¿sí? vale los gastos de notaría son 25.000 euros 25.000 y 25.000 ¿vale? vale y ahora ya nos vamos a las amortizaciones vale vamos a amortizar la concesión administrativa estamos en el año x8 31 del 12 del x8 amortización de la concesión administrativa pues sería la 6, 8, 0 amortización del inmovilizado intangible a la 2, 8, 0, 2 amortización acumulada de la concesión administrativa la concesión administrativa nos había salido era 1.039.000 ¿vale? dividido entre 99 meses y por 12 meses en este caso es todo el año completo era 1.036.000 más 3.000 1.039.000 dividido entre 99 meses ¿vale? por 12 ¿sí? vale se supone que esto saldría 125.000 125.000 939 coma 29 125.000 939 coma 29 ¿se ve o no se ve? y ahora ya tenemos que amortizar también la construcción vale pues amortizamos la construcción seguimos estando a 31 del 12 del x8 amortización de la construcción vale pues sería la 681 amortización del inmovilizado material a la 2 8 1 1 amortización acumulada de las construcciones y aquí era 6.701.090 coma 26 lo dividimos entre 99 meses y lo multiplicamos por 12 meses ¿vale? y se supone que esto se nos ha salido 812.000 812.253 coma 36 812.253 ¿vale? coma 36 ¿se ve o no se ve? ya era un fartería del pago de la comisión bancaria 31 31 del 12 del x8 pago de la comisión bancaria que sería las 6 26 servicios bancarios y similares a las 5 7 2 banco ¿vale? que esto eran 500 euros de comisión 500 y 500 ¿sí? vale pues ya hemos terminado también el año x8 ¿vale? a ver lo que nos dice ahora por ahí dime ¿eh? el canon sí, ¿verdad? que el canon también estaría por aquí el canon claro el canon que se me ha olvidado aquí o si lo tengo por aquí claro el canon también el canon también había que meterlo que no lo he puesto ¿o qué? claro bueno el canon vale que no lo tengo aquí puesto el canon efectivamente eh vale el canon eran 650.000 ¿no? este año es completo pues sería la 572 banco cuenta corriente a la 705 prestación de servicios 650.000 y 650.000 el canon también hay que meterlo ¿vale? vale y ya si nos vamos al año al año 10 vale pues nos vamos al último año en el último año tenemos lo siguiente vamos a ver vale nos decía aquí el último año dice el 31 de diciembre finaliza el plazo de la concesión para poder revertir el bien a la administración correspondiente la sociedad ha tenido que realizar una serie de obras adicionales en el edificio por un valor de 750.000 euros se cancela el aval con la entidad de crédito para lo que se abona la comisión de gestión y 5000 euros en concepto de gastos de cancelación bueno pues vamos a hacer el año X10 que es el otro año que le está pidiendo ¿vale? vale aquí aquí tenemos lo siguiente se supone que tenemos ahí que el 31 de diciembre se supone que se abre la la provisión lo que nosotros tenemos en provisión por desmantelamiento retiro de rehabilitación nosotros lo tenemos controlado por un millón sin embargo esto no es un millón son 750.000 ¿vale? pero claro dentro de esos 750.000 tenemos una diferencia entre un millón menos 750.000 tenemos 250.000 euros ¿vale? esos 250.000 euros ¿vale? hay una parte hay una parte que nos va a disminuir el valor de la inversión porque claro nosotros en su momento lo que hicimos es la concesión administrativa si acordáis hicimos concesión administrativa provisión por desmantelamiento retiro de rehabilitación ¿vale? por lo tanto yo en este momento se supone que hay una parte si esto me cuesta 750.000 euros se supone que hay una parte la diferencia está a un millón 250.000 que está metido dentro de la provisión dentro de del valor de la concesión administrativa pues esa parte se supone que me disminuye la concesión administrativa ¿sí? vale pues vamos a hacer esos cálculos por lo menos tendremos que saberlo vale 31 de diciembre del X10 tenemos lo siguiente 31 del 12 del año 10 ¿sí? vale como digo vamos a calcular ¿vale? la parte que nos corresponde por la obra de rehabilitación por las obras de desmantelamiento retiro si queréis poner ahora de desmantelamiento retiro o rehabilitación ¿vale? nosotros tenemos aquí la cuenta 143 que era provisión por desmantelamiento retiro o rehabilitación ¿sí? vale yo esta cuenta se supone que la tengo por un millón un millón ¿estamos de acuerdo o no? ¿sí? vale pues como yo se supone que ya estoy en el último año yo aquí tendría lo siguiente voy a ver voy a ver cuál sería el valor en libro a principios del año 10 por lo tanto el valor en libro valor en libro a principios del X10 ¿vale? sería un millón menos un millón dividido entre 99 99 meses y le quito 99 menos 12 se supone que serían 87 meses ¿sí? le he quitado el último año que sería esto se supone que estamos a principios del X10 no le he metido el año X10 por lo tanto ¿vale? yo tendría el valor en libro de estos serían 121.000 121.000 212 coma 12 ¿se ve esto o no se ve? a ver sí a ver eso es un millón ¿no? sí es un millón esto es un millón es un millón que fue la provisión por desmantelamiento de retiro de rehabilitación es lo que yo tengo aquí ¿vale? ¿qué pasa? que yo solo estoy lo he ido amortizando durante efectivamente claro lo he ido amortizando bueno eso está dentro de la 202 nosotros en su momento lo que hacemos es la 202 ¿vale? a la 143 claro tienes que tener en cuenta porque ahora la área de baja no todo va a exceso de provisión hay una parte que va a ir al inmovilizado ¿vale? ¿cuál es la parte que va a ir inmovilizado? pues evidentemente será pues esta parte de aquí porque claro si yo tengo un exceso de 250.000 ¿vale? yo evidentemente tengo que quitarle primero los 121.000 porque no tiene sentido ¿entendéis lo que voy a decir? ¿sí? sí, sí lo hace claro pero es que legalmente no debe de hacerlo así porque legalmente no es eso estás metiendo tú lo que estás haciendo es metiendo ese porque al final tú lo estás amortizando y quiere decir tú amortizas todo ¿entiendes? entonces eso no puedes hacerlo así quiere decir porque hay una parte que se supone que es que tienes que darla de baja ¿me entiendes? en vez de ir a hacer trae corregirlo todo pues corrige en este momento ¿vale? porque esto no es un error un cambio de circunstancia no tienes que echar hacia atrás y corregir porque lo ideal sería echar hacia atrás y corregir pero no ha sido un error es un cambio de circunstancia es decir tú a lo mejor con los datos que tienes en su momento estimaste que era un millón han pasado 10 años y en realidad son 750 ¿vale? en principio no es un error por lo tanto tú corriges este año haces la corrección ¿sí? aplica la norma de 22 ¿se ve esto o no se ve? no esto sería 121.212,12 ya está amortizado nos queda solamente 12 meses de amortización ¿se ve esto o no se ve? ¿sí? vale para que se entienda esto claro porque yo me quedaría pendiente amortizado efectivamente nosotros lo que hicimos en su momento ¿vale? si acordáis esto fue era el 1 de el 1 del 1 creo que era ¿no? el 1 del 1 del x2 era ¿no? vale lo que hicimos es la 202 concesión administrativa si acordáis a la 1,4,3 ¿vale? y había otra cuenta por ahí y aquí llevamos un millón un millón y un millón ¿vale? ¿qué ocurre? que yo este millón se supone que está metido en la 202 ¿vale? la 202 yo la 202 la he ido amortizando la 802 amortización acumulada del inmovilizado material ¿vale? entonces yo cuando calculo el valor en el libro de la 1,4,3 ¿vale? me salen me han salido 11.000 y pico ¿sí? el valor en el libro me han salido 11.000 bueno 121.212 coma 12 ¿no? 121.212 con 12 vale eso sería en valor en el libro ¿qué quiere decir eso? que yo que yo en la cuenta esta de aquí en la vale que yo en principio aquí la diferencia entre este menos este de ese millón de ahí me queda pendiente de amortizar 121.000 eran 121.000 212 212 coma 12 ¿vale? ¿qué ocurre evidentemente? si yo en su momento hubiera tenido hubiera hecho bien o sea se haría bien yo en su momento del primer momento aquí hubiera puesto 750.000 en vez de poner un millón y ya aquí no hubiera llevado un millón hubiera llevado 750.000 por lo tanto como yo ahora mismo tengo un exceso quiere decir tengo aquí un exceso que es la diferencia entre un millón que era lo previsto menos 750.000 o sea tengo un exceso de 250.000 en la provisión ¿vale? ¿sí? ¿qué ocurre yo aquí? como esto de aquí es mayor a 121.000 que el valor en libros que se supone que es lo que yo tengo la parte correspondiente a la 143 dentro de la 202 pues tengo en vez de llevarlo todo a un exceso de provisión que sería la 795 llevo 121.212 coma 13 creo que era ¿vale? lo llevo a la cuenta coma 12 lo llevo a a concesión administrativa y ya esa parte de concesión administrativa desaparece y el resto hasta llegar a los 250.000 le llevo un exceso de provisión ¿se ve o no se ve? pues claro yo ya no tiene sentido ya que tenga ahí que tenga en esa cuenta o sea que yo ya este año ya que lo sé ¿vale? no voy a hacer la amortización porque si hago la amortización pues estoy metiendo 121.280 212 con 12 lo estoy metiendo en la cuenta del grupo 6 680 ¿sí? aunque al final se me compensa con la 795 pero la norma no te dice eso se debería aplicar esto ¿sí? ¿se ve esto o no se ve? vale pues eso es lo que vamos a hacer ahora ¿vale? vale pues la asiento se nos quedaría de la siguiente forma sería doy de baja bueno ya se supone que estaría a corto plazo tengo que utilizar las 529 529x porque supone que tengo la provisión a corto plazo si queréis poner 529.3 provisión a corto plazo por desmantelamiento retiro o rehabilitación aquí se supone que tengo un millón ¿vale? luego A 572 banco por banco se supone que yo pago 750.000 A la 202 concesión administrativa concesión administrativa le quito los 121.212 12 y el resto pues lo llevo una 795 exceso exceso de provisión ¿vale? se supone que el exceso de provisión saldría 128.787,88 ya sería para hacer la diferencia ¿se ve o no se ve? ¿sí? ¿qué ha? dime sí 128.000 128.000 128.000 787,88 ¿vale? ¿sí? vale ¿y ahora qué ocurre? pues me voy a amortizar estoy a 31 del 12 del X10 vamos a hacer la amortización de la concesión administrativa ¿vale? vale pasamos a la amortización de la concesión administrativa sería la 680 amortización del inmovilizado intangible a la 2802 que sería amortización acumulada de la concesión administrativa ¿vale? y ahora hacemos lo siguiente sería 1.039.000 sería 1.039.000 ¿vale? le quito menos 1.000.000 que se supone que ya tengo el millón ese lo tengo listo ¿vale? 1.000.000 ¿vale? y esto 1.000.000 que sería 1.000.000 esto me saldría 39.000 ¿vale? esto lo divido entre 99 y lo multiplico por 12 ¿por qué le quito el millón? porque se supone que yo el millón entre lo que tenía amortizado más lo que he disminuido la concesión administrativa tengo un millón ¿sí o no? ¿se ve o no se ve? Federico no ¿sí o no? que te veo con cara ¿se ve o no se ve? entonces se supone que la concesión administrativa el millón el millón ese ¿vale? yo ya tengo por una parte lo tengo amortizado de los años anteriores y le he quitado 121.212.12 quiere decir que ya tengo un millón completo de lo que yo tenía la 1.039 estaba formado o sea 1.039.000 estaba formado por el millón de la provisión por 36.000 que eran los gastos de licitación y por 3.000 que eran gastos de abogados gastos de notaría no me parece esto me lo que era bueno salía 1.039.000 yo ya el millón lo tengo zanjado ¿sí? ¿se amortiza es 39.000 euros? claro 39.000 euros ¿vale? porque el otro ya lo tengo zanjado quiere decir el otro ya lo tengo a cero el millón de la provisión la tengo a cero primero por la amortización y después la diferencia la de aquí de baja en esta de aquí 1.000.000 esto sería el valor que tenía el libro de la confesión quiere decir que el otro ya está amortizado por lo tanto si disminuyo esto de aquí al final el millón lo quito de aquí y ya no lo amortizo ya está todo listo por lo tanto solamente amortizo 39.000 el último año ¿se ve esto o no se ve? ¿sí o no? ¿se entiende? son los 39.000 yo ya se supone que el millón lo tengo listo me quedan solamente los 36.000 ¿vale? de la licitación y 3.000 que creo que eran gastos de notaría o sea, gastos de escritura ¿vale? el otro millón ya lo tengo a cero pero yo lo tengo a cero es que ese millón digamos que ya lo tengo el millón ya lo tengo completo vamos a ver yo te comento de la concesión administrativa para que para entendernos no, no, no no te confundas te lo voy a explicar que quede claro ¿vale? yo en la concesión administrativa vamos a o sea, tú olvídate de lo demás se supone que vamos a analizar la provisión provisión por desmantelamiento ¿vale? al principio yo tengo un millón ¿no? vale yo ese millón lo he llevado a la 2.02 ¿vale? 2.02 concesión administrativa yo la concesión administrativa tengo el millón luego tenía 36.000 y luego tenía 3.000 ¿vale? vamos a centrarnos en el millón este de aquí ¿vale? yo el millón este de aquí ¿vale? tengo una parte que es la que tengo en la 2.802 amortización acumulada que se supone que es desde efectivamente y después la concesión administrativa yo la he disminuido en 121.000 en 121.000 ¿cuánto era? 121.000 212.12 212.12 quiere decir que entre esto de aquí o sea o esto de aquí más la parte de amortización de ese millón esto más esto se supone que tiene que ser un millón o sea que un millón ya lo tengo amortizado o lo tengo a cero esa parte ¿sí? por lo tanto yo este año solamente voy a amortizar los 39.000 esos que me quedan 36.000 más 3.000 ¿esto se ve o no se ve? ¿sí? yo como digo tengo aquí un millón se supone que este millón está amortizado aquí ¿vale? ¿sí? claro, claro pero pero es que aquí estamos en otra cosa ¿vale? esto es otra cosa esto a efectos de pues eso de una parte como tenemos que llevar un exceso de provisión ¿vale? pues una parte se supone que pertenece a la palabra del inmovilizado y otra parte pertenece al S ¿vale? ¿sí? que si lo llevas a 795 por el final te va a salir lo mismo ¿entiendes? porque al final lo que estás haciendo es llevar más ingresos pero después vía amortización llevas más gastos una cosa compensa la otra pero realmente se debería hacer así quiere decir que afecta a las cuentas anuales si lo haces de la otra forma si lo llevas a la 795 no te va a perjudicar porque estás haciendo llevar ya va a la 795 más ingresos y luego vía amortización está llevando más gastos en el mismo año que a efectos digamos a efectos de cuentas no te afecta a efectos digamos de metodología ¿me entiendes? me lo voy a decir no ¿vale? porque a efectos de números no te afecta en ningún sitio pero al final se te queda todo igual ¿vale? por un lado metes más gastos pero se lo quitas por otro lado pues bueno al final se te queda lo mismo ¿se ve esto o no se ve? ¿sí o no? vale bueno pues seguimos ¿por dónde íbamos? bueno hemos hecho la amortización se supone que esto saldría 4727 4727,27 4727,27 ¿sí? vale pues nos vamos a hacer la amortización del inmovilizado material siguiente vale amortización de las construcciones dime si da 4727,27 4727,27 vale nos vamos a la amortización de la construcción la 681 amortización del inmovilizado material a la 2812 amortización acumulada de las construcciones ¿sí? vale y aquí pues tenemos el importe total esto no cambia se supone que son 6.701.090,26 lo dividimos entre 99 meses y lo multiplicamos por 12 esto nos saldría 812.253,36 812.253,36 ¿se ve esto o no se ve? si no vale pues nada hacemos la baja de la concesión administrativa y de la construcción porque se supone que se acaba por lo tanto baja de la concesión administrativa y de la construcción ¿vale? si lo queréis hacer en dos asientos lo ceden en dos asientos que lo queréis hacer en un asiento pues se hace en un asiento ¿vale? vale vale si queréis vamos a hacer en dos asientos vamos a hacer la baja de la concesión administrativa sería la 2802 2802 que sería amortización acumulada de concesión administrativa a la 202 concesión administrativa y aquí se supone que son los 1039 ¿vale? 1039 menos 12121212,12 por lo tanto nos saldría 917.787,88 aquí nos saldría 917.787,88 ¿se ve esto o no se ve? y ahora ya pues damos de baja si os dais cuenta le he quitado lo que la parte del exceso de provisión ¿vale? que hemos disminuido el valor y luego ya pues por último damos de baja damos de baja también la construcción ¿vale? pues sería la 28281,1 amortización acumulada de las construcciones ¿vale? a la 211 construcción ¿sí? vale el importe de la construcción se supone que lo tenemos por 6 millones 6.701,090,26 6.701,090,26 ¿sí? y ahora hacemos la cancelación de la VAR cancelación de la VAR vale la cancelación de la VAR pues eran 5.000 euros más 500 pues se puede llevar la 626 servicios bancarios y similares a la 5.72 banco cuenta banco cuenta corriente ¿sí? y aquí son los 5.000 que había por ahí más 500 por otro lado ¿sí? era esto que te decía aquí y si se cancela la VAR con la entidad de crédito por lo que se abona la comisión de gestión de 5.000 euros en concepto de gasto de cancelación y 5.000 euros en concepto de gasto de cancelación ¿vale? bueno se podría también meter dentro se podría también haber llevado la 5.000 euros a la 6.69 otra opción ¿vale? o bien lo metéis todo en la 6.26 o en la 6.69 los 5.000 de cancelación ¿vale? ¿sí? vale aquí serían 5.500 5.500 y 5.500 y luego faltaría el CANON que está por ahí pendiente el CANON vale pues el CANON era la 5.72 banco a la 7.05 prestación de servicio vale que eran 650.000 y 650.000 eran 650 ¿no? ¿sí?